Un riser bien feo, un riser bien feo no, tuve que desinstalar el juego y vuelve a instalarlo brother Hay gente en las carpas, eso si Esta pasando una por ahi Esta muerto entonces tu Vamos a ver Papi Espera El paio arriba Le tiraron un clotel encima Esta en el barco papi En el barco espanto Le tiraron una tiendita aqui arriba Pero cuidado cuidado Si, si, ya me di cuenta de todo esto Ya lo tiraste en el mismo medio papi, no puedo pasar para allá ¿Que lo hiciste? Nooooo Que coge mierda Que coge mierda Esta bien, esta bien Esta bien, esta bien Esta bien pues a ver si no no sube A ver si no no sube Jajajaja Jaja Entonces te van a ver si como voy a meter,... Voy pa, paso, por la clase que hay. Dímelo, narquito, papi. No te vayas, bebo. ¿Lo ves? ¿Dónde está? ¿Dónde está, pobre? Sí. Aquí abajo estoy. Y el pano está para el helicóptero. La tiré un flóster ahí. Cuidado. El pano está para el helicóptero. No te vayas, papi. ¿Qué es la que hay? Sí. ¿Por el barco? ¿Aquí? Sí, sí. ¿Por qué me lo hago? A ver, tiene ese ángulo. El pano viene cayendo, mirá. Tiene un loro por aquí, bebo. No te vayas. Papi, me he enganchado. Está aquí abajo. Sí, pero hay un helicóptero en el mismo medio de todo. ¡No te vayas. ¿Qué está pasando? Dímelo, Nicol. Dímelo, Yomal. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás quitando, Nicole? Cuéntame. Vamos, vamos. Vamos a guardarla bien. Quiero subir el arma, pero hay que guardarla bien. De la ANZ. ¿Qué pasó, mi amor? Es que ahí ya está dando a todo. ¿Dónde está? La ANZ lo que tengo es el handstock que es lo último. El letternet. El barrel este de aquí. El stock de aquí. El panáctil ahí en el costo nos jodió. ¡Dímelo, Norel! ¿Dímelo, Nelo? ¿Cómo estamos? Está actualizándome. Ah, ok. Con tu internet, la actualización llega por lo menos para Navidad. Por ahí. Bueno, pues es que ahora es que me puse a de esto, como se dice, a probar, pero no pude probarla en el huevo. Pero las que le dieron buff, como tal, son las de Bangor. La ANZ41 es esta. La Volkswagen es esta, la voy a probar. También la Bargo, pero no la tengo aquí, pero acá para probarla. Ah, la Sting, tengo que leerle. Le doy un buff, un Nerf a la Sting. Me quedé con la Sting. O sea, este... Bajaron la AK. ¡Dímelo, Nelo! Pasa por esas 100 estrellitas. Voy a ir probando a verlo. Y voy a probarla así, porque la verdad que no... La bala está buena. Le dio un buff. Ya que estaba buena, le dio un buff. Le bajaron un poco a la Volkswagen. Le bajaron un poco a la... Al Pairay, creo. ¡Dímelo, Andrew! El Sting, este... Ya no... La forma de deslizarse así... Como antes. Rápido con el Sting, ya no... Ya no te desliza con el Sting. Eh... Todo bien, Andrew. Me avisa cuando termine subir la arma. Para darle aquí. Roch, saludito. Gracias por ese like. Gracias por la compartida, Andrew. Ehhh... Ay, si presión... No los... 버rès de buscar... La guerra. ¿Cómo, cómo? Si busca el guerra sin USB... Akej. Si pa, gü... Vamos a parar con to Kathleen. Teníamos el vaccinated y algún cabrón. Dímelo Andreita, mi amor, estás por ahí. Dímelo Emma, gracias por ese live. Ya, lo que es loco, lo más fui para arriba. Nunca caigo arriba. ¿Soy yo o el hilo ese que tú quieres poner aquí? Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente. Tengo uno de los otros, la papi. 29 metros ahí. Este tiene la Max-Ten esa, si la quieren. Va a coger tiro papi, pero vamos a subir las ermitas. ¿La huerto de un es esta? ¿Esta es la NZ? Ah, pues perfecto. Tengo cualquiera de los otros, tengo aquí. 21 metros los dos. Están arriba. Sí, están arriba obligados. Sí, están arriba. Aquí no están. Max-Ten, buenos días. Dímelo. Cablezote. Tengo uno detrás mío, papi. Detrás mío, por la escalera que tú estabas subiendo. No sé ni cómo ese pana, ¿no lo viste? No, 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 no. Pásale, señor Herbie. Está por éstelo, papi. Francel, saludito, gracias por ese live, buenos días. Luchi, hay dos espacios, los que quieran jugar, subir las armas, probarlas, bienvenido sea, porque Yo voy a coger el tiro hoy, subiendo la NZ41, la bolsuaron esta. Tengo bajita, obviamente. Por la escalera, ¿creen estar aquí? 16 metros más. Ah, aquí. Por la puerta de esta. Ya se fueron, ok. Ah, buenas, buenas. Me están tirando de, de, creo que del, 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 de la torre, ¿viste? Si quieres, dame 500. Bueno, todo, 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 chau, dale. La Katy, la Bush. Ah, Guchi está invitando hace rato, muchachos. Ok, que onda tú quieras, vamos para allá. Gracias por ese live, Katy. Tiene un amigo cerca, papi. Tiene que boqueno, ok. Damn, bro. El pano está en el aire, papá. La NZ me está gustando. La NZ me está gustando. Es como una bar, pero un poquito de movilidad. Ah, más severo. Veamos esta chala del piso. Se fue para abajo. Ahí, ahí, ahí. Ahí, tranquilo. Tenemos gente, bueno. Vamos a colar el loro, papi, que no me he cogido todavía. Están matándose allá. Sí, ya. No, para allá, no, para allá. Qué ha sido. La Armaguerra, pues, obviamente, está buena, pero no la, no la, no tengo el juego. Así que no la puedo probar, man. Pase la pija. Sí, igual, ya no la he bloqueado. No me vamos a operar, que bueno, pasaste la pija. Wow. Pues, como decimos en Puerto Rico, pariste de nuevo, entonces. Wow. Wow. Y a ver, me la bolsa hago en esta. Van a subir de con... van a subir de stronghold. Mierda, brother. Vente, 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 vente. ¿Qué pasa la victoria? Está un tiro, papi, el pana. Ahí otro a la izquierda, cuidado. Me quedé sin bala, pues, si no lo mataba. ¿Pero qué pistola tú tenías, papi? La MP40, pero como le tiré a esta, te hace matarlo. No, 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 no remata, acuérdate que esto, ya no tienen este serribai. Están cazando. No me acuerdo estas cositas, porque esto hace que suba el... Por los puntos dobles suben, todo rapidito. Ya subió el rango ahí. ¿Tú usaste el break? Mira. ¿Dónde está? No, tengo un payo de 20. Era un 5.000. Ah, ¿hay alguien en el de estos? El barco, ¿eh? Sí, mira. Mira, toma, te de los chavos, cómprate un USB. ¡Sí, bueno, Ripper! ¡Buenos días! Peor que parir. ¡Eh, a diáche! Mira, sí, la tienda. Sí, sí, en la tienda y en la... ¡Ah, a diáche! ¿Dónde, dónde cae? Lo veo, papi. Es que están bien escondidos. Ahí no, no ven. Ahora mismo. ¡Hola, Ripper! ¡Buenos días, papi! ¿Aquí eres bien cariperado? Ya se aparece el AI. Aquí probando armas. A ver qué parir, guau. Entonces pasaste el dolor de tu vida, nuevamente. ¿Aquí es para no ser eso vivió o qué? ¿Aquí es para el sistema? No se preocupen. ¿Siguen ahí los dedos, viste? Sí, se van a quedar ahí. ¿Qué está ahí? Segundo piso. ¿Tiene el dolor aún? Esto es pérdida de tiempo. ¿Qué más estábate? ¡No, Coba! Gracias por el Super Age. ¿Puedes tocar el turismo otra vez? No. Yo estoy en serio. Yo me imagino que son ellos mismos. Sí, son ellos mismos, sí. Aquí hay placas. ¿Tenemos gente? Sí. ¿Cómo te vas a ir? Lo escuché, viste. Aquí en el segundo piso obligado porque ese no estaba ahí cuando yo pasé. ¿Qué es esto? Un decoy. Está en segundo piso, papi. ¿Lo revivió? ¡Ah, vamos! Tengo. ¿Qué pasa, Coba? Son dos, papi. Son dos. Pero tengo gente tirándome de prisión. Ganbía, buenos días. ¿Cómo estamos, papi? Aquí probando. Yo escucho, está en el techo. Sí, activa el techo. Tiene ghost. Me dio, pero está rotísimo. Digo, los del barco es lo que me... Ellos tienen, yo creo, que el loro aquí arriba. Hay dos loros aquí también. Me están tirando de prisión a ellos. Nada. Las tizajeras, van a coger mis cositas. ¿Te tiraron? Por el... En verdad, lo que yo quiero es... Subirle el arma, papi. Tiene la cabeza que coge el tiro aquí ahora. Es de prisión, papi. Está bien posteado. Están los dos ahí en ese borde, brother. Venga. Está bien, mamá. Y ahora yo con la anti. Están 11. Oye, pero si no siguen ahí, papi. Dios, lo dentifurio es de banana. ¿Qué es esto? Ay, Dios mío. Bueno, tú no viste... Bueno, yo pensaba que necesitaba este... Vente por acá, papi. Yo estoy tratando de coger algo para ir para allá. El techo de... Ajá. Están 126, papi. El techo de mané, vamos a soplar. Creo que yo quería el diponte ahorita. y contigo ya techo de prisión había gente en el techo de dios cuidado David te están mirando por la ventana estoy mirando a los que salgan de prisión no salen están en esa ventana papi juega vida juega para ganarla y quierele y quierele quita la marca papi está aquí papi está un tiro un tiro un tiro está buena me gusta la nz esa fíjate jose collazo gracias por ese like aron gomen saludito gracias por ese like gracias por el apoyo el Dated Gamer no Sated Gamer Johnny Bacon saludito Gambia cuatro meses consecutivos el Supportage del Ripple estoy probando armas luego de la actualización del día de ayer ya que no la pude probar ayer 4200 Dios mío es buena es cerca está buena papi está buena la tengo mal todavía me faltan unos gracias por ese GG con armas random le di ahí después que subo a la nz hasta por lo menos probarla con esto no importa esto no importa esto no importa lo que me importa es aquí es el creo que es este Recall Recovery si si este mismo es Recall Recovery Recall Control el Crucifl esta esta el que es esto es bien importante el Grip le voy a poner este es obviamente el Handstop el Rn ya lo tengo ok perfecto lo que me falta es el el Handstop el que te falta es el de precisión y las balas y las balas y las balas yo te digo les digo ahora pero cual bala así es tu lo tienes las lentes no las balas el magazine el magazine el magazine vengo a checarla ahora te digo ahora corillo estaba pendiente Gucci que lo estaba invitando donde esta Gucci y Nicole este Nelo este vamos a checar bien exactamente como es la perdónenme la perdónenme la perdónenme la dímelo 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 no 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 yo la tengo como es la estoy subiendo la estoy subiendo es lo que pasa Eso es lo que te digo, yo tengo todos los cashmins ya afuera. A ver si te gusta, que cuando una vez tú la subes y no te gusta y perdiste el tiempo. No, no, porque después esa wey para la bolsuada con esa también va a probarla. Yo voy a probar todo. No, pero de cerca yo ayer chach, los tipos ahí que yo dije, pero ¿qué es esto? Lo que están sufriendo son los títulos AK. Llegaron a la AK y la, el XM4 que están acá, te gusta el mamey con la AK. Esta ya está buena todavía. Yo me gusta cambiar hermano con la monoponía. ¿Qué la UEN? ¿Cómo está? La UEN le bajaron, le enerciaron. Exacto, está dura, pero supuestamente le enerciaron. Ok, volvemos a lo que yo estaba aquí. Ok, el ANZ, el MSilencer, 360mm, el Battle, el Peck, ya lo tengo, el Stock. Ok, fluidores. Ah, el Real Grip, me recomiendan el Stripper. ¿Tú traes hoy, David? No, papi. El Stripper. Y él, el último. Y el de 50, vale, la última. El último de... Ah, estoy jodido. Está bien. Debería ser sentido una de cada 56. Estamos usando la Snapchat, ¿verdad? Ey, estamos usando la Snapchat. Ok, ya la tengo aquí. Lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer es, este... ¿Qué nivel tú la tienes, David? 59, creo que. Déjale ahí un momentito. ¡No, no, tuve! ¡Dájame ver! El 56, perdón. 56. Falta el Handstop, las balas de 50, el Magazine de 50 y el Stripper Real Grip. Lo demás está como es. Y después voy a ir a la Volkswagen. Espérate. ¿Tú tienes el MX? Silenciador. Sí. Y también le dieron buff al MX y lo arreglaron. Overworld. Ya tengo más bajita que tú. Sí. Al menos yo no sé si hay una... Una de esto. Hay una... La Volkswagen, déjame ver. Está Volkswagen. Pero eso sí, le tengo una mira. Que es la SUV. Está bueno. No, no, no digo de usarla, pero la voy a poner ahí. Juegito que otro la apruebo. Vamos a... Si me pudiera ir doble... ¿Me puede ir doble rifle de asalto? A ver. No me va a dejar. Tú te vas a lo que tú quieras. El Steam brega para subirte la vida, pero ya no te puede deslizar cuando te des. ¿Es verdad? Ahí. Eso le bajaron. Ese slide, papi, que parecía como si fuera... Te da un... Ahora yo lo estaba usando a hielo. Te da un buscito, pero deslízate como antes, que hacía un Disney sobre hielo, una pista de hielo que te quería que caía... Eso ya no, ya no, ya no, ya no, ya lo quitaron. Ya no, ya no, ya no, ya lo quitaron. Aquí ha jugado en Chender Rebirth. Ahora estaba. Por lo... Lo más que me gustó fue el Millikill. En vez de tres, son cuatro. Ah, eso, eso está bueno también, el Millikill en vez de tres puñetazos, ahora son cuatro. Dímelo, jefe Gaming, dímelo. Eso, muchachos. Eso te daba más duro que unas pistolas o puño. Oye, vamos a probarla, gorillo. Va a estar de bla, bla, bla y vamos a dar el bla, bla, bla. Ya saben la que estamos probando, si la quieren probar, me dan saber, corteamos las fotitos de la clase, como es. Tiro al agua, a ver si subo mi bolsita o no. Ahora se ve todo diferente, qué colores. Ya, ya... こito. Ya... Vamos. Uhhh. vamos a andar con lavar de verdad, no se rebala igual me quedé en seco creíste que estaba en la pista de hielo clandestino papi, gracias a ofrecer Jampi, saludito me he compartido, ya mismo voy a compartir la misma madre y ya ya la nota que te daba papá ahora es en bajita la nota que te daba vamos a controlar no donde vas a controlar para controlar vamos ah ah ya vamos a andar ah 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 también importante, le subieron la vida ah ah ya viste lo de la vida papi está subiendo por la escalera papi con tiro, con tiro bueno, ahora es un tiro, hay que cambiarlo ya Cario tiene uno prendido en el lobby ok explícame y si ahí está en este lobby a buscarlo rápido jajaja jajaja tranquila, tranquila si, si estoy en 30 le subieron la vida mamá le subieron la vida ah ya le subieron la vida ya loco no es el diablo para que sepas ya no es 250 ya es 300 aquí en la vida tomó 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 chaval bueno si ahora hay contigo ahí está más o menos está si ahí abro gran clase ok hay algo la AS44 también le quiero dar un try eventualmente también quiero un book aquí ahí dónde están hábleme cayó en el techo cayó en el techo cayó en el techo bueno bueno mucho paso hasta aquí hay gente de todos lados chicos la almaguerra también lamentablemente no tengo el juego el hacker se llevó 30 jajaja a diablo 30 Jampi gracias por esas 50 estrellitas gracias por todas esas escleitas estos dos meses que me quedan aquí todas esas estrellitas van a ser para esa mudanza que nos vamos en agosto por hablando van a ser bien recibidas todas esas donaciones todas esas muy bien chau chau vio lo malo sin plaga no cierre la mierda view voy a coger el doctorito lo que es sacando pechito la bory queen llegó ¿Como esta mi amor? ¿Ya probaste el update? ¿Ya probaste? Esta es la nave SNG de Ráfaga Me interesa, me interesa tambien Me interesa tambien Probarla Siempre Ráfaga, siempre me gusta Si, probála Esta chonquiera No va, no hay break Ay Dios mio Yo me sentí en trinca Tuvieron pa presion Tope Y David, ahí yo le quiero la tuya Por el moldecito de todo Hay gente Hay gente ahí Caen aquí, caen aquí Y aquí hay gente tambien Si hijo, vete temprano Hace cuatro horitas Y... Queda temprano ahí Dejalo por atrás Ehhh Ehhh Este pana cojo rápido Por Belaguira Este cojo rápido al día Tire el loro No lo bote Vale, es por el loro Este pana cojo así ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? By the way ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? Y eso que carajo Ah, en URB Coño, ese sabio Lo tiré Ahora toma Un cámara en URB Ok ¿Vamos a subirle a esa gente o qué? ¿Qué hacemos? ¡Oh! En chemical, en chemical! Diablo chicos, que jodienda Mira esta gente campeando en la ventana Ya, 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 ya Voy voy, 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 voy , voy, 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 voy Te ayudo No veo, no veo, no veo No veo, no veo Y ya Y ya me asistieron a mi No sé de verdad ¿Están las de la piedra? No veo Están pierdes la maldita esta ventana ayer me pullaron estoy probándola ahora vienen por ahí subiendo estoy descubriendo cosas nuevas todavía no puedo decir si me gustó están pelando el lora están todos ahí mirando el maldita espera, 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 para control para allá es un jammer, ok, se llama el jammer me fui para acá, para el living 4 vamos a trazarle es como un counter que vive, ¿verdad? pienso yo gucci, gucci uno shot, uno shot ok, está muerto tienes una espalda, gucci en la cadera, otro, otro, otro después se fue para la calpa vale no, viene para acá la de Rafa me gusta la de Rafa me gusta la de Rafa me gusta tenemos para el oro así, no ha caído un cava para acá conmigo avistiga, avistiga, avistiga avistiga para la tumba camelo aquí ocha bro se me perdió el tipo la cara esco de que cairon conmigo y por ahí aquí tengo mucha palabra esta la porrota no sé si me estás escuchando vamos, vamos Yo pensaba que tu estabas loco y dice Chabro Los voy a dejar que se mueran Ahora entonces Voy a tirar loro en el techo vamos Tiene gente Bueno a ver en el techo para joder ¿En el techo? No se dejen caigan los tres encima Los tres encima Placa aquí Cayo uno ahí Mira donde cayo el loro No me jodas Tengo que recogerlo Aquí arriba Necesito mil Necesito mil Tengo que ir Toma, toma, toma Aquí gente Te dejé dos minutos Están en el techo Están por aquí Por la escalera Vengan para acá Por la escalera papi Mira los pintados Vienen por ahí 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 Ya tu sabes la Bori Lucky Carrera Saludito Gracias por ese like Gracias por ese like Gracias por ese like papi Buenos días Pucharon los cuatro papi Hay una del techo Está subiendo Hay una del techo Bien la dejo Hombre esta al lado mirad a David mirad a David atrás David cae el otro no? si la voy aquí, aquí, aquí no, está guancho ahí está ahí atrás, cuidado no muchachos mira que no suba maldita granada me pusieron esto aquí aquí en control ahora, con que permiso ay a diablo donde está este pana chicos está aquí está abajo en el pain el pana se mueve por un kill hay una pulsión la cooper también está buena subió una, subió una subió una, subió una no apretar la rotación la rotación todo jodona ahí estamos calentando vamos allá vamos allá voy a tirar rápido se me olvida que Nicole está en el play vamos allá vamos allá, vamos allá, vamos allá vamos allá ya lo sé ya lo sé, ya sé el jammer ese se te pone el mapa así distorsionado, oíste así que cuando se te ponga ese el jammer la da uno ya sabe que hay gente que cerquita pues también se te separó caía mucho polen ahí en Chicago, que Federal Lo que hay ya. Melaza Gaming, saludito. ¿Cómo estás, amor? Dame a compartir, ya que está la gente activa hoy ya. Y él no va a probar el arma ahí. Cogiendo tiros. Maya, ahora sí. Compartirlo de aquí. Hey, Robert Taylor, ¿qué te pasa, bro? ¿Qué te pasa, bro? No, 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 no. No, 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 no. O para el techo, o para el roof. Esta es la química, la física. Es la química, no física, más la teoría física. Y yo por eso me había olvidado donde era química. Ay, Dios mío. esta S44 también promete primero lo primero la encendí esta nueva las armas se suben aquí como los hombres en la guerra no como los muchos por ahí cagados que se ponen a vuelto a subir que suben las armas como un hombre macho alfa papá que en la estiqueta aquí conmigo elito yo dale cuándo voy a contarle ahora cablo oye Nicole tu vienes cablo te ríe la charlatana esta miren estamos para allá para allá vamos para allá arriba entonces vamos para los de vallos ellos vienen con zona yo voy para los de vallos vente mira ellos van para acá están saliendo de ahí vente miren vamos para allá vamos para allá vamos para allá bueno mátalo 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 le tiras ahora cruzando estos rotisimos estas el pana que se pido este pana esta arriba todavía el pana se queda todavía ahí cagado te acarro hasta el ay me quedo así y me fue sin para la fregamento vamos a la fregamento a la boca vamos a ver el binio divino activa de eso el único no 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 es que yo no entiendo los bailes no hay una de estas de algodón a la derecha no los veo no se están arriba están arriba hay una aquí están cerca de algo hay una hey 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 están arriba arriba donde están no se vamos a matarlos ahora te vieron desde mis ojos vamos a hacerte aquí vamos a dar laser ajá a un tirito ay dios mio es que te dije te vieron la vida papi ya es que por eso te lo digo ha salido falta tanto tiro y brancos y nada que haber el mundo de la guardia hay que darle como estaba aquí de frente Nicole vente hay un loro buen precision papi el banco está abajo está abajo está abajo están tirando de nuevo acá hay un llame cerca viste no no ahora se encuentran todos están todos ahí donde yo muero que chote están arriba Abajo Salta uno Dale, buena Buena, igual Arriba, prendió el de arriba Claro, de arriba Arriba nosotros Con máscara Vamos a subirle, vamos a subirle Vente, vente, vente Vente, vente Arriba 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 tuya, Nicol Arriba tuya, exactamente Cuidado, espalda Lo tengo El bante está donde yo morí El bante está donde yo morí Está aquí, está aquí A la derecha Ahí, buena, buena Me están apuntando De espalda, de espalda De espalda De espalda De espalda De donde veníamos Vamos a darle Arriba En medio En medio Hay que salir de aquí, papi Hay que pelear en control O O meternos para abajo O nos van a pescar saliendo de aquí Pues deciden rápido Hablen ahora Si no yo buscaría aquí en control Mira la pelé en control Si quieren irse para cualquier lado Vámonos para cualquier lado En control hay mucho Me llegaron, me llegaron Arriba, abajo Abajo A este nivel Ya, bro Siento Se usa para ahí para la derecha Pero ya presión Para ahí por ahí mismo está Si Para ahí mismo Abajo 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 Aquí no 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 Abajo Yo me estaba dando Con el revolver Y me estaba quemando Abajo Abajo Y voy para el sal Voy para el sal Free Están apuntando Disparar De allá No va, no va, no va Se tumba nomas ahí, se va a retirar precision Se tiran, pendejo Oye, voy a puchar Voy a puchar el tank que está solo Se quedaron precision arriba Estoy haciendo punto para subir las armas rápido por ello Estoy poniendo todo lo que hay aquí Van abajo Bien abajo Está puyándolo para acá No, te quedes sin bajar las puñetas No, 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 no está volando Eso está abajo Sí, sí, está volando No me hagas caso Me están apuntando de cazaberdas, cazaberdas, un sniper Cazaberdas ¿Dónde viene, papi? Estoy escuchando No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Mira que hay un clúster aquí Dale para allá Cuidado Cuidado ese Big Bounty Anda, anda, anda Para que el cono me puchas también Está en el techo de verde, cazaberdas Se tiró o no lo parece a mí Está en el techo Está en el techo Está rotísimo Está en el techo Comprate al globo Aquí en el techo Está 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 en el techo Tiene que venir para acá Quedamos nosotros contra el tren Hay uno en el aire todavía. Pero usted lo brinca aquí. El muñeco lo brinca aquí. Me jodieron. ¡Oh! Ahí está. ¡Bomba! Buena, buena. A ver. Buen ahí, buenas. Ya le va a decir que es todo frenético de que como el oro. Tenemos frenético de que como el oro. ¡Cualquiera! ¡Bueno ahí! ¡Bueno ahí! ¡Giigi, ambriola! ¡Giigi! ¡Amaya! ¡Suscríbete al canal! 8, 9, 7, 4, 31, si mis cálculos no fallan. ¿Quién se fue? ¿Licol? Sí, serio, pero ella no había dicho que este es mi último, o sea, yo pensaba que ella se refería al próximo. Vamos allá. ¿Y Nicole la votó? ¿Dio que se iba? Ella había dicho que este es mi último, pero no sé si se refería a el que jugamos o el que venía. No lo sé. No lo sé. Háblame, Nicole. Y lo invito. Ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya jugaron la urna. No lo sé. 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 Ok, este es... Se fue con el win, dijo. Exacto, me fui con el win, dígate. Me invito a la nena, que él me dijo también. Dime pa donde vamos Que puede de la playa Que quiere de la nena Que quiere de esos Que quiere de la nena Ya no quiero añadir un sitio web Esto es una porquería A una coincidencia con derechos de autor Que yo habré hecho en ese video En ese live Que me habrá salido eso Porque la música sin copyright Tiene derechos de autor Hay una canción Hay una música así Que dice que No copyrights Si no pero son de las que Son de las que La mayoría de la gente usa Esa NC Ibi saludito Gracias por ese corazoncito Como esta? La cual? A veces mejor no usan A veces mejor no usan De verdad que si De que tu dices? De las canciones, de las intros Y lo que sea que Si por ejemplo tu estas haciendo el iPhone Es una cancion pues Yo pongo una cancion que obviamente no tenga copyright Pero no se si es eso Porque de la pagina que yo la baje Es el mismo Youtube Y se llama así mismo no copyright Si pero no necesariamente No necesariamente No necesariamente Ya eso me van a pasar a mi muchacho Todos los días Un vagina de eso Este Un trito Un trito Un trito Vamos allá No se si Macar va a jugar Quien esta por ahi? Macar? Control? Que gran jugar Esta full Esta full? Esta full este Macar papi? O? O que si estoy full? Si no yo te espero Hola ahora o calla para siempre Habla habla Hola Estamos subiendo al mitad aquí Y yo por lo menos Ah que invitas o que? Ok ahora si Habla habla clara nearby esta en reunión Una La Dos Es Bueno, pues lo que Macar llega a buscar agua Hola Macar, dime, a ver Llega, llega, llega Aquí está, aquí está Vamos allá Dímelo Hola, hola Dímelo, ¿qué hay? Aquí papi, dando tiro Hay que dar más tiro ahora papi Acostumbrado ya Está la gente prendida por ese hot day, ¿oíste? ¿Por qué? Pero que se tiene la lata por el hot day Pero... Pero... Comparar el Caldera con el River No, yo digo con más razón subilo Porque aquí en River Pero es muy rápido Hay demasiada gente cerca, ¿me entiendes? Mucho esto A mí me molesta Que suban video En verdad es como todo, chicos Es cuestión de cobrarse En todos los hot day ¿Qué querían? ¿Qué querían? ¿Seguir cogiendo la AK esa Para romper? ¿Qué? No, papi A ver A ver ¿Qué querían? ¿Qué querían? Seguir bailando baletas Así en el hielo No, papi Acabo Oye Que nada En verdad A mí En verdad Eso de los estím Pues No me gustó Que los oyeron Porque en realidad Eso te ayudaba A sacarle a los camperos De la casa Pero Como me dijo Y eso Eso antes No existía Exacto Y tiene toda la razón ¿Verdad? Pues Es cuestión de arroplar Es cuestión de arroplar Es cuestión de arroplar Me voy a terminar las NS para esta parte Con la UBPR Así que prepárense para el campeo Intento A la humanidad por el carajo Ay, hija No llegue y hablan malo No se quedó Bueno ¿Va a dónde? ¿Va a dónde? ¿Va a dónde? ¿Va a dónde? ¿Qué pregunta? Y ahora Me pusieron una soga ahí Que no me gusta Pero Ah, ¿cómo voy a? Ah, ¿verdad? Esto es una loca Eso sí Que yo digo Que es una loca ¿Cómo se va a pegar ahí? Claro ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? Es una locera ¿Cómo tú vas a poner una soga en Coca-Cola? Eh, que cualquiera es eso Ni que midiera 60 pies Bueno, los mide, ¿verdad? Yo he pagado, yo he pagado Voy a llamarle a esa gente Hay gente creo que en el techo Ay, no, no hay pistola Qué adventure Hay gente Habla, eh Güey Habla, güey Aquí conmigo, muchachos hay un jammer por ahi cerca, mira como se pone el mapa lo tiraron por ahi por control, por control no perdon, por light house vamos a usar la cuerda esta, vamos a darle beneficio a la mierda esta se la había dicho ahorita, yo la puse, yo la había puesto en claymore para que cuando subieran ahí se aventaran ahi en calpa no va nadie un USB, alguien te ha echado, tenemos 6 mil dólares a ver esta no papi no donde? ah de los barcos barcos déjame subir un USB, brad he hecho prevision con el helicostero este, no mano, de nada vale que yo cogeamos y dejar dinero aqui en el baile no, no, no tengo el chavo pero este es un USB, un USB yo si lo tengo pero me quedo sin placa ya lo tengo, yo lo tengo ya lo tengo, yo lo tengo me fui para el carpa, tiralo para aca por el barrio de aqui si esta si esta mira, 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 mientras el llámelo a mi me de no puedo activarlo papi mientras a ti el llámelo este en su rango tu no puedes activar ningun perl dale para aca para aca si, dale que tu dices? el nova esta el calenton, vamos para alla vamos para nova tengo 8 mil, compran un USB yo tengo un cluster aqui abajo al frente a comprar un orano de 8 mil y pico ahi hay gente en el barco por ahi hay unos cuantos en el barco papi ya compran USB si, compra lo que tu quieras USB, este yo tengo un cluster si, pontele down ahora le vamos a darle la vueltita para aca para la izquierda la gente va para el país obligado si, va a ser el maga se quedo corto no wey, aqui esta un teiro traje donde estan? омина la casa conmye pero esta en el barco Hay varios grupos aquí ahorita Dímelo Héctor papi y las ofrece el aire Me fui ahí muchacho Me llevé a otro Pasa a otro No se piensa que es que matamos a otro Está abajo para el chame Están arriba Gucci aquí hay uno Te lo deis rotisimo Marín Eso es bueno Vamos abajo los otros No, no, el barco, el barco Chico Está el día ahí, maldito mi baracha Buena, buena Gucci Tengo placa, vale Dale, dale, Gucci lo tiene si, está en el barco Está subiendo Gucci Tengo que hacer placa Si se necesita Atrás de los contenedores en el barco Tengo gente en control Este tipo está bien campero, brother Me tiene ya hostiao Tengo gente en control, viste Este Le damos a esta gente primero o qué Tenemos uno todavía en el barco Ah, le dio el del barco murió Ya se acabaron el del barco No, no, no Estamos dos en el Vamos, tenemos para ayudar a vivir Se acabó el lado Lo sorteó ahí Chao Diablo, este tipo tenemos que ir con gato Una cayendo aquí arriba ¿Está luchado en el barco? Voy para allá 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 Voy para sacarle unas vanas Yo tengo uno allá Para, vengo el tío de ahí Tengo el pana detrás mío, papi Míralo de aquí ¿Dónde saliste pana? Ah, si estaba campeando Lleva ratito ahí Mano allá abajo Eso es Yari Saluditos Eso 13 likes Joder Poe, chaval es campeón Te metió para arriba Te metió para arriba Tienes un par de peso ahí, viste Vámonos Lo coño Vamos tomar la Volkswagen Ahí, ahí, ahora Vámonos Al fondo Va, Carlota Tranquilo que yo lasco pelo Te volvió me cappa la cueva Suelco ¡Está bien suave! ¡Está bien suave! ¡Está bien suave! ¡Para ir a bustear! ¡A bustear! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscribiendo a los muchachos en el grupo! Olvídate de la NZ de seguirla a subirlo, papito. Olvídate de eso. Se está cogiendo tiro en este juego y ya vamos... ¡Carajo de aquí! ¡Ay cabrón! ¡Codio! ¡Susto! Trabajé, no sé... Bueno, vamos a empezar a cambiar... Por el baile de las carpas, viste, había gente en el baile de carpas, corillo. Cambio y fuera. Y la niñita esa también la bustearon. Porque para pedirle el baile no se puede usar, muchacho. Parece una cabra loca. Yo la monté... Para tener que soltar. No, no podemos subir a la prisión porque después para tirarnos nos vamos... Estoy aquí en control, papi. Está cayendo alguien en prisión. Hay uno contigo, este Gucci. Sí, ese, ese, ese. No tengo placa, corillo. Vamos a comprar aquí una. Con un chaval aquí, para algo. ¡Oh! ¡Huchis tiros 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 tiros! ¿Dónde vas? ¡Abajo, abajo! ¡Débil la cajetera! La carretera D ¿Por qué me vas a matar? ¿Por Bajaron o dónde? Con una guardia en el piso, yo pongo un AK Está aquí, está aquí Aguanta un poco, me estoy poniendo placa Aguanta muchacho Tiene gente al lado de David Sí Al lado izquierdo ¿Está aquí? Sí, detrás de ahí Buena, buena, buena Ese era, está abajo Hay que tener ese rival ahí No, no Sí, tiene, tiene ¿Lo tenía? Claro Sí Sí Se quedan cuatro Ese era como el top Está calladito, calladito No se escucha hace como media hora No, no Dime a verle, a ver Es que aquí hay una acogación, loso, imagínate Es que yo voy a hablar, si yo veo a una gente otra vez otra No me da tiempo, son claro, tranquilo No se escucha No se escucha No se escucha Es que es ese, yo creo ¿Está en el aire? No, 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 no Olvídate, la bolsuagon Con esta es que vamos a romper, la bolsuagon Está durísima Tengo que ver los attachments, que es lo que me faltaba Para ponerla al 100 dólares ¿Cuál era? Yo la tengo Con la mira Pero la 3x6 Que así fue que Que impa subió A su Instagram Con esa mira Y en verdad a mí me gusta No, la cambio papi por nada La bolsuagon Y papi La NS esta esta buena, pero prefiero de ese estilo Me prefiero la... Y de la... Si Eh Este La LCL no la tocaron La MP4 tampoco No, la MP4 es esa Siempre la voy a quedar Y se queda quieta papi Está buena, buena Este Aún hay que subir de aquí Que es lo que me falta de la bolsuagon Ok, me falta El handstop Que es lo último Ok Las balas las tengo El Polymer Perfeccionista Fully logre Ya esta Yo que necesito es el Underbody Que obviamente es el El handstop Que esta por aquí Level 66 El P4 es que la voy a montar Deja 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 Esta buena la escena pero pasamos la pagina y nos quedamos con la persuada. Obviamente con MP4 es que la voy a montar. La Lapa la bajaron. La UGR esta tambien le dieron buf. Le dieron Lapa esa. Pero no era tan buena, a mi no me encantaba. Yo la probé pero no se. Estaba dura voy, estaba dura. Vamos a ir con la UGR entonces a probarla. Vamos a ir con la UGR. 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 ya ya ahí está vamos a llamar como ustedes saben la mayoría de los zambores que salen en donde es y papi esos son los que me gustan a mi esos son los lobis cuando tu los matas de muerte se quillan se quillan se quillan el látigo de la pared donde es? para Super Store? que de Super Store no para Super Store de Super Store de la de la de la de la vaina esta aquí oye pero usted se... ay el helicóptero ay el helicóptero el helicóptero el helicóptero ay 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 donde están estos pana? ¿Quieres que cargue la pistola? Mira ahí, hasta un tiro, vamos, vente Toma 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 Te dedico la pistola en la cabeza Pensé que te iba a besarlo, era Besarlo Estamos mirando con mi hijo Benjamín Saluditos, che Un abrazo a la gente de Lo quería agradecer A mi gente argentina Al techo Saludos a Benjamín No estoy ahí papi, no estaba contigo ahí No mames, che No mames Ya te verás, ya el tiro con cojones Cuidado, techo de prisión Techo de prisión Buena Comprar yo me vi Eh, Dike Vamos a comprar el dora, vaya abajo, vente, pa'ca Olvíate de ese baile, cerca de prisión, aquí el de abajo Vente, veje 3000 aquí ¿Cómo está todo, che? ¿Cómo está mi querida Argentina? Aquí, eh, ¿Qué falta, colega? ¿Qué falta? Ahí ya los tengo Para vos Espera ahí, ahí tienen dos chalecos Ongel ¿Qué hace por el faro? Ponga ayuda ahí, te voy a llevar Ongel Saludito, papá, ¿qué es la que hay ahí? Bienvenido Estamos por acá papi, nos mudamos, nos mudamos Estoy rotando hacia acá Están a buscar un sache de eso Aquí hay un sache, el Macker, vente, 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 envíate de eso Aquí hay uno Aquí hay uno Hay gente aquí, en security, vamos Voy a guardar este plan Que no quiero, no quiero que se vayan en helicóptero, muchachos Vamos a guardar este plan Que no quiero, no quiero que se vayan en helicóptero, muchachos Vamos a guardar este plan Vamos a guardar este plan Comprar el horario, compro el horario Comprar el horario, compro el horario Venga, maní Pero si ya se van tan muertos Porque, ajá, he prendido que van Sí Ahí está aquí, en verdad Ahí Dime los suites, que es lo que hay ahí Está atrás del muro, en el medio No, 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 no Tengo una de izquierda No, no, no No, no, no Ay, me está dando una pistola La tiraron de la... Este está muerto, este Pero... Yo no le quito el trailer Helicóptero, lo que yo no quería que esta gente cogera helicóptero No lo hay que arriba Tomado, tomado Dejame, por favor El Pana quieto, da el Pana quieto Espera, pero que... Ey, papi, que es la que hay Eso que para ti está aquí, eh Que por ustedes están aquí Estamos activos Estamos activos ¡Mierda! Aquí es lo mío Lo vi, lo vi, lo vi, que voy para los tents Vamos al techo ¿Se paró aquí? Se fue a matar Ya tengo aquí ¿Vas a atacar las pistolas? Coño Ahí en ruedas nos hace más gente que el diablo Voy a rotar completamente hacia... No ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Tengo balas de rifle Vamos para el árbol Tengo una caja de balas Tengo una caja de balas ¡Oíla! ¡Oíla! Tengo gente aquí conmigo Segundo piso Cuarto modelo El violeta Ya tengo el jammer ese Vamos a meterle un poco... Si se quiere meter la prisa me dicen para meter el jammer ese para allá ¿Ven? 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 Hay un loro aquí en Gran mano ¿Ven? 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 Yo me rompí la pierna papi Tengo a esa gente muerta ahí No te mueres No te mueres Ok Ah ok Cacho papi 50 ¿Tenía que me tiran? ¿Cuándo me tiran era 10? Tenía que tirar ese... Bueno bueno salimos 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 No te paga encima Diablo como yo me... Yo cague ese huevo ahí No! Gucci! Gucci! Te quedaste con la espalda Gucci Cuidado tenemos que decir hecho balas Pero ellos no siguen cayendo ahí en el loro Acá vamos a buscar donde nos morimos Venga Venga hombre Venga Vicky Que esta puñeta Te huele a mi hermano Venga el manín Bueno si subiera ahí nos jodimos Ah tengo un testo también No! No me dejo tirar eso para la petición Que cojones pero quien cabre Toma bicho campero Te hago el vida para allá para Dicom entonces Mi amor Buenas buenas muy buenas Viviana como estamos? Vamos a verte por ahí bella Mira esa preza 25 estrellas Ahí esta todo No no Puedo ahi esta picante ahí Mas picante esta la dona que tiene el Maka Más picante esta la dona que tiene el maca He jaja Jajajajaj слово Lo grabé por estas treatas Hab diaper Mil de daños bro He jajaja He eso juro Abri mil de daños papa Acá ven ¿Cómo está todo Viviana? ¿Cómo están las familias? ¿Cómo está todo? Ah ok, ¿me van a escuchar también? ¡Trajal de mierda! ¡Me he ido! ¡Eeeeh! No, 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 no. ¡Ay! Me voy a poner los palos que ando papi, voy a andar con los palos que ando. No, al acuérdate que ahora el puño, ahora los puños en vez de 3 son 4 papi. ¡Chapalo, palo, 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 palo. ¡Palo, palo, cal**, chavrón! Ahora los puños son 4 papi. ¡No! ¿Un puño? ¡No, ¿cuño? ¿No se abren? ¡Wow, no abren! Esa dona está mala Vamos, vamos La verdad está por ahí Dando candela Ya vimos para eso En Rose Una dona al año no hace daño Venga que un besito El sabor nuevo Acabado de salir en Crispy Green Spicy Donut No, así, así Ahora Esos de que realmente estaban lloviendo ahí arriba Como que Oye papi Sí Diablo Yo sin plata Ellos cayéndole al tipo ahí Como si nada Y decirte Yo los jodí Es que rompiéndome las patas Yo tenía esa venta allá abajo Se los jodí Está bien Hay gente que lo critica Hay gente que no le está gustando Pero lo que llevan un día de juego No se puede Condenar a nadie Pero hay que dar demasiado De tiro Pues así lo dijeron papi Son De verdad Yo me lo encuentro normal Como yo estoy acostumbrado Hay que andar papi Con dos cajas de balas Con Cajun Glacet En el topping Están diciendo la dona Pero se van a lucrar Ahora No, ahora Macker Se va a encender Chequen él Como el pan ahora Nos carga Ahora va a matar uno Bueno, manín Manín El tubo de un chotiro Ahí sí 1400 Esos son como Como 10 kills No, 10 kills No, no No son 10 kills Pero ya hablo No son 10 kills Pero 4 kills Son 10 kills Robados Son 4 Ahora son Acuérdate que el daño Son 300 Ahora Son 250 Como antes Si Pero No No Estaba que Macker Le tiró Alguma bala Macar Macar daba 299 daños Y lo mataba El otro Si Mira Esa misma distancia Es más Yo caí Hasta más cerca De ahí Y yo me rompí Las patas Increíble Loco Carguete de Macar Es lo que viene Ahí está Yo ya lo jugué Anoche Y lo veo Como en el principio Con un poco más de Amos Por lo menos Con el Sting El Sting Ya eso El Sting Es dead for now Viviana Pero Vamos a jugar Cuando Con ahí ID Sin exclamación ID Para darle Macker Macker que se está jugando Iron Trial Aquí en 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 Pero ¿Quién es el que está escribiendo? Es Viviana 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 Cuidado Cuidado con una de las mías Cuidado Ahora David Para que entienda El Comer No sé si lo entendiste Si yo lo entendí Papi Ahora presión Te está vacilando Ahora presión Que está aquí Con nosotros Te está vacilando Papi En el chat Tiene Un mil y pico ¿Verdad? ¿Cuánto más de? ¿Verdad? Sopazo Sopazo ¿Verdad? Ahora viene Y me voy yo A vacilar Dale Esto seguro que sí Dios Oílo Ay cabrón Andá Andá Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Andá Y aquí Espalda Espérame Lo pego Ay Dios Ahí está En el puente Corillo Ay Baby Otra vez A frente De ahí A frente Baby No me lo mata Por acá Ahí está Tiene el levelo Macar Te lo dije Ahí está Macar No se preocupen Que la próxima Dona De Macar Va a ser Con un ingrediente Especial A lo mejor La hace Integral O Low Carbs Low Carbs Vamos a ir con Macar 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 No me pasa Es un juego malo Es un juego malo No Exacto ¿Qué le pasa a todo el mundo? Ay te caes A Mainfire Le pasa muy de corrido Le pasa A Mainfire Le pasa muy de corrido No No Es completamente Innecesario Fuera de lugar Macar está ahí Sí Macar está en la moral Allá mismo Eso es lo más adepo Hay que Meterse a otra aplicación Para la bola Pero Vamos para allá Allá mismo Está en la moral Macar Gaming Así mismo ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Cuántas X papi? Tranquilo Esto es un canal Tengo que Tengo que X Dale las X Dale las X Esa papi Eso suena como Yuka Channel Tengo gente aquí Tengo gente aquí Vamos abajo Adentro arriba La ventana ¿Cuál es la fuerza? Chico ¿Pero cómo tú puedes Abrir y cerrar El paracaidro Ahí tienes protección? Y casi Solamente Yo otra vez Es así Esa Pero En verdad Yo tengo Yo tengo Todo acá En verdad Y en Facebook No ha ido bien Pero Los colaboradores Ya Está apetajiva De verdad ¿Este pana va a seguir? Papi Ya yo me estaba poniendo nervioso Ya yo iba por mil de daño Aquí hay que hacer municiones Aquí hay que hacer municiones Papi Por el resto Aquí hay que hacer municiones Yo te la abujana No va conmigo Pero te la abujana Están subiendo para el techo Están subiendo para el techo Y sabía que yo estaba ahí No Tengo gente conmigo aquí No, 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 no ¿Dónde? ¿En la cama? ¿En la cama? ¿Dónde está? Ay, mira ¿Qué chingada? No, yo no sabía Que estaba acá Sí Me fui para acá Porque acá yo tengo todo Tengo colaboradores El Connor El Connor El Connor El Connor El Connor El Connor Hay uno en el segundo piso Aquí, ¿viste? Ese mismo Es el que digo Ese Ese está medio No sé A mí Le van a ir A mí A mí Yo le voy a subir A mí Dígame Ah, va Pero bien Vamos A mí No, 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 no No, no La expresión Era el de la dona Con razón Estaba I Ya Ya No No ¿Cómo va a ser? Yo era Era Sí, por eso Ya 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 Sí Ya 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 No me las doy De la de David Anda De la de David Seguidora Voy a hacer Parle cositas Dale Mi amor Gracias por pasar por ahí Buen turno No, 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 no No va a trabajar Pero ¿Dónde le estás? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No se lo maté Ya Ah, ¿ustedes siguieron para allá? Wow Qué bien Me gusta la comunicación Ya yo estoy acá No, no, no No, no No, no No, no 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 Vamos para ese techo Vamos para ese techo aquí Saludito El Daddy Ray Saludito, papi ¿Cómo estamos? Aquí subiendo armas Probando armas De todo un poco Saludito Dime, papá Talk to me, bro Talk to me Recuerda que los 300 vidas son Recuerda que los 300 vidas son Oye, esto no se me va ¿Dónde vas? Ya, pero está gritando el tío No se me fue el pana Ah, tú no te vas ¿Dónde vas, papi? Se quedó abajo, papi Yo buscándolo Como un loto Te envío a salir tú Cuando prendas el Dale, girl goes Ok, perfecto ¿Qué pasó? Tremenda robada Están abajo Otra robada Ah, si no tengo Si yo no tengo cuchilla, papi Yo lo que tengo Es una Sempten Esa clase Diablo Loco Steve, Marrique Gracias por ese like, papi Macho Saludito Gracias por ese like, también Andala Porra, caballo Es chonkea, caballo Ahí, me salen 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 Diablo Está one shot, you're lucky, bro Este tipo de malo, loco Se metió un Un jeglicious pinga ahí ¿Está abajo atrás? Sí, yo soy más malo Diablo, mi madre Por el otro Me mató El de atrás Sí Estoy presentado David, no te mueras Seré yo Yo sé que es más malo, cabrón Si tener mil novecientos de daño Y un solo kill Que tener mil cuatrocientos de daño Y un solo kill Y un solo kill Y un solo kill Y estar chiva Al frente, al frente, al frente Lo sé yo, manín Pero está ahí ¿Está ahí huyendo de la tormenta? Mira, con una niquita del piso, caballo Es increíble ¡Ay Dios! ¡Jajaja! Ahora se nos puso Un palo por coco Porque está churándose Con Macal Dile ahí Dile ahí Dile ahí, mira Dile que fue ahora Después fueron jugados 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 Y... No hay panas de atrás ¿Cuáles fueron robados? Pucha Macal Mire que robando kill ¿Cuáles fueron robados? ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! Yo le robé unos feos ahí A... A... A Poison muchacho En el pecho ¡Está malo si va a diablo! Ya logré el setenta Tengo sesentido A ver A ver yo llegaba a veinte Por lo menos loco Y te voy a caer un lado Y te voy a caer un lado No voy a caer un lado A ver A usted ese El lado Ya puede ser Te voy a caer ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Lo hizo hace rato A pi que cuando... No hay No hay No hay No hay Que salga No hay No hay No hay Una No, 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 no. No vaya, está así. Tía de otra, creo que es 100 bits. Tía de otra. Tía de otra, tipo, ganaba, ¿no? No, 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 no. Tía de otra. No, 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 no. No, 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 no. ¡Diablo! Hay una, aquí en el barco, abajo. ¡Diablo! Tú les haces a tacetigueras. Te juegas más lejos que el diablo. ¡Jejeje! Y el día del que se mueve. Y el día del que se mueve. Y el día de hoy también. Si, a la izquierda, no, 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 no ¿Por qué me estás jodiendo, no, 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 no Toma, dale ahí, toma, está jodiendo ahí Tengo para UVB, tengo 4.700, vamos Vámonos, chau, presión, o ve para el bait, que yo voy para allá No hay bait tampoco aquí Arriba, arriba Yo no sé No sé No sé No sé No se puede mal. No, 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 no. con la puntero aquí Diablo, dejate que me termine, loco Diablo, el tipo me dio con una malita No, yo estaba haciendo piso No, yo tenía uno en el segundo piso, lo maté y cuando iba para donde ti, ya el tipo se había tirado de ahí del primer piso A ver, ese pel está bien El de la culebrita Es que hay que llevar esto conmigo ¿Están en el techo? Papi, yo te voy a llevar la partida de tu vida Tengo gente conmigo aquí No tengo balas en la pistola Pachona, papi, yo estoy muerto No tengo balas en la pistola Uno, uno, mira, uno ¿Para dónde va? No, yo no tenía balas, cabrón Nada de balas El australto avión Vamos, vamos, vamos A la izquierda te voy a ver En el albor de la cartera Vamos, vamos, vamos Y el primero para mi mamá ¡Oh my God! One shot aquí, one shot abajo ¿Cómo se? Bueno, bueno Ay, yo toco a David No, yo estoy aquí. Sí, pero yo necesito mis pistolas, cabrón. La gente en el orado. El pila no está en el orado. El barra. Roto, roto, roto. Me dieron más control. La caseta maldita ahí, gente. Para, con megas que estaban ahí. Aquí. Claro, papi, por fin mapeas a alguien, caballo. Mira, va a ser mil de daños. Bravo. Ah, ahí te. Gracias. ¿Dónde está aquí, po? Ya, papi, está en el techo, en el techo, en el techo. No sé, no sé la guerra. ¿Qué va a hacer? Retiro, se ha tirado. Prevíjate. Mira, yo di. Bueno, Maca vino conmigo, perfecto. Ya sé que están aquí. Cuidado, Maca, espérate, me estoy poniendo placa, bebo. En Casa Verde. La caseta verde. Oh, se sigue en el techo, Maca. Dale, el pana, vamos. Oh, tú, le salió a uno, le salió a uno. Me dieron el kill. Dispara, disparale, disparale. Diablo, Maca, ven, te sube conmigo. Ya está el pana muerto. Oh, pero no. Eh, ahí está en la torre. La torre de... El diatémico, este es el de Big Bounty ese. Ah, no, ahí está. Voy con Maca, lento. No, papi, no me dejas subir. Hay que coger ese Big Bounty, ahí está. esa es importante cojan aquí mascarilla vale vamos a escuchar ese bunting para que no te den las bunting vamos hay que seguirlo para allá voy contigo te acompaño a cogerlo yo tengo que cogerlo también tengo que coger los perros tenemos dos en control tenemos dos en control que se van a tirar para el frente se tiraron está tumbado el que se tira está tumbado si y el otro también muerto ya está muerto y papi le hice hago papi se tiró uno para acá se tiró uno para acá se tiró otro está prendido ese como una vela tumbado al frente tumbado al lado tumbado al lado tumbado también se acabó ahí está yo creo que así se acabó vení desayunado discussion no 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 ¡Line! ¡Line! Me está pegando ya, me está pegando la pata. Pinta la pata. Ay, ay, ay. Me va a falta yo, pero me dice, pinta la pata. Me quito, Rafa. ¡Line! Ya, Dios. Tú ves cuando... Tú ves la pata cuando uno sabe que no lo juegan los kilos. Ay, Dios mío, es fácil, loco. ¡No! Dale, dale, tira, loco. Ahí sí. ¡No! ¡Pacamos! ¡No hay puertas! ¡No! 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 Y agalentamos coca, dona, dos kil... y saikin no hay más nada déjame no voy a coger no voy a coger no voy a coger voy para allá quien votó? a Gucci ahora le tocó al David el palito me le tocó el palito ahí está palo 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 palito palo perfecto Gucci que David te votó porque le estabas jugando a los kits jajajaja ah ya fue lo que pasó jajajaja eso fue, eso fue jajajaja jajajaja que por culpa tuya mató a Gucci jajajaja 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 jajajajaja De lejos, buenísima papi, de unos lasers bien feo. Pero papi, esa yo no tengo ni nivel 33. Papi, de verdad. Si no, hasta la vi, tuve la Bargo. Esa la bustearon de nuevo ayer. También la Bargo, si, la tengo bajita. No, pero está bien, yo me quedo bien. Yo la tengo, Pedro. Pero mira... Si no la tienes subida de nivel, sigue usando lo que está buscando. Lo salve papi. Este... Pero es bueno. Está bueno el laser. Antes de que dieran el parche de 300 de vida, tu sabías que dabas duro de verdad, sabes? Tu decías, diablo, que clase de partida debía este tipo. Yo creo que cuatro tiros en el melón. Pías placa y podías hasta tumbarlo. Pues la... La KGM. ¿Qué barrel tu le tienes? El tercero, si no me equivoco. El del bich. El tercero, no. Dímelo flaco, ¿qué es lo que es? Segundo. Dímelo gordo, papi, ¿qué es lo que es? Pero no, pero... Ahora yo siento... Si, da duro, porque da duro, pero... Cuando le rompen las placas, tienes que darle un o dos tiros más. ¿Y qué grip, y qué grip le tiene? Abre hoy. ¿Cómo fue? ¿Qué grip le tiene este presión? Este... De nombre no me lo sé, pero es el chiquito este que casi siempre usan pasta de rosero. En las de Bangway. Te digo ahora. El... 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 No, no, el grip, el grip. El real grip. El grip. El grip. No, no. Si, tiene stock. ¿Cuál? Yo no lo uso para. El segundo, el... El V de... Dímelo, el Heel Gamer papi. Saludito, que nos apreces el aire. La mira que yo le uso. Tú le puedes usar la que... La de tu preferencia. Estoy probando armas del nuevo golpe. Pero la mira que yo use... La mira que yo uso y la última que saca, bro. La transporte y la transporte Porque pues, si tú te fijas, pues el coche es bien chévere, es bien finido Más bien es para eso, yo no la uso por más nada Yo me vine a enterar que esa mirada daba zoom en estos días Para más decirte Te lo juro Búste Búste ¿Me controla papi? Búste al lado Me va Ya, ya está mi solita que no se le da No, no, no Deja, no, izquierda, derecha Cuidado, tranquilo, hermano Ok, no me des pistola No, no, no Claro, dale pistola para mí A mí no me des pistola No me des pistola No me des pistola No me des pistola Que no voy a coger ninguna Voy a matar con la corta Este es el cofre Escudo El rojito lo que me dio fueron balas y un extincho No entiendo Hablen, hablen, dónde están Tengo uno aquí Abajo, abajo 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 Aquí está la marca Aquí está la marca Marca Aquí está la marca Chacho papi, escucha un tiro y cae ahí Chacho papi, te digo que este es Chacho, chacho, ganan 10, yo creo que te quedan en otra dimensión, cabrón Bueno, le dicen guchi ladrón Sí, papi No, no es ladrón, no, este Guchi guaca guaca, eh Guchi guaca guaca Hay gente en el barco, me están apuntando ¿Barco? En el barco Yo lo que escucho de gente es aquí No, no, no Respeta papi, respeta ¿Qué te vas a hacer? Te matalo, te matalo Están dando 100 pesos para JV Están logrados, ¿qué te digo? Yo salté en el barco Aquí tiene 100 para la pista Hay gente aquí arriba Debe que la marquita mía Marca el por afuera, papi Marca el por afuera Viene gente, viene gente, viene gente Viene gente, viene gente A la calma, a la calma, a la calma No No Marca el tranquilo, venga No, 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 no Chico, no Hablame, háblame Hablame No, 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 no No, 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 no No, no, no Si, va Si, va No, no No, no Si, no Si, no No, 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 no Si pueden dejar las cosas en el barco Los chavos Oíste ¿Para un llueve? Yo rompí a uno allá ¿Cómo vemos? Puchista calladito Va a gritar cuando lo partan Ya tú verás Chiquétalo 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 ¿Viste que te dije? ¿Viste? Aquí están a la derecha Aquí Te acuerdas que están tirando de la torre Del lighthouse No, no, no Coño No, vayas para allá Te lo estás diciendo Que están tirando el lighthouse No, no, no No, no Me robó el kill este ahora. No jodas. Mira al Gucci también. Ah no, también. ¿Dónde está este pajana? Está aquí en esta cartilla. Ah, está arriba. Ah, está arriba. Ah, está arriba. Lo hago por aquí. Ahí lo hago. Ahí lo hago. El tiempo de arriba está. Tirando por acá en la pared. No, calma. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y me sale el del gacho. Tú no te lo voy a hacer. Bueno, bueno, bueno. No, papi. El de aquí yo me estaba jodiendo demasiado. Tenía que jotar para acá. Sí. Bueno. Diablo. De prisión. ¿El de control está roto? ¿Está down? El de control, sí. Creo que de prisión. Está down, está down. El de control está jodido. Me imagino que lo van a hacer vivir, ¿verdad? Pero... Me imagino que él tendrá. Pero todo el día lo que van a morir. Este... ¿Dónde es que yo voy a morir para acá? Yo voy a rotarle. Yo voy a rotarle para acá, por toda la derecha. Salirle a lo que... Sí, sí. No, estamos en el mismo medio. Estamos en un sandwich bin cada gran. Yo tengo tienda, por si acaso. No sabía ni que la tenía. Ahí era en el kill de prisión. De hecho, de allá. Mira, David. Cuéntalo con los míos. No sé si quieres comprar un UA, o quieres comprar un loro, no sé. Dime nada. Tienes por el line. Siete mil dos. Trescientos pesos. Y si quieren comprar el loro, lo compramos. Si no, no. Hablen, hablen, hablen. ¿Cómo es? ¿Tú estás ahí? Tienes los trescientos o no, Guchi. Te voy a dar los chavos aquí, papi. Mira, ahí están los trescientos. Ahí están los chavos arriba, Guchi. Ok. ¿Qué es lo que tú quieres? No, no. Lo que ustedes deseen. Yo estoy bien. ¿Quieres el loro aquí? Gracias por el palo, bro. Tienes placas. Yo tengo placas con los que ustedes también. Tienes placas. Ahora que yo acerté esto... Bueno, es... Yo acerté una pistola ahí, cabrón, en verdad. Si la quieren coger bien, sí. Vamos a rotar, rotar por la derecha. Yo acerté una... A ver, son tomatos. Faisel, Faisel. Eso. Mira, ¿qué tal? Compré un UAV, compré un UAV y vamos. A mí ese otro pel que está roto también, oíte. Que yo tengo, el de las pelas amarillas. Coño, que no van hasta de acá al lado. Yo no puedo comprar nada, pero mira, aquí les dejo a los chavos. ¿Y cómo? Ya la pichilla va arriba, hermano. ¿Compré yo ahí aquí? Compré un UAV y se le da, con yo arriba. Mira, cambien pistolas de las que os saltaron. No me cambien la KGM, joder. Que la corté ahí. Mira, papi, eso se iba con los puenteritas. Mira, mira, si quieres cambiarle esa. Esa me ha salido ahora. Ya, aquí tienen pelaga. Lo quiero desahar pelaga. Tentra. Tentra. Ya, pero Gucci, hay acá. Tú tienes, cabrón. Tú te vas atrás en el bender. ¿Estás para afuera? Sí. Ahí tienes un tubete en el bollo. Tú te vas atrás en el bender y no pásate por el lado. Claro. Claro. Dime. Se tiró, se tiró. Arriba. Se metió para acá. Aquí adentro. Lo que pasa es que Gucci tiene la forma nueva de cómo el Sting Silva. Tengo dos debajo de mí. Estoy contigo, Gucci. Tengo dos debajo de mí. Aquí va no está, Gucci. Aquí va no está. Métete, 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 métete. Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Seguió peleado. No empiece, eh. A mi pierdo, a mi pierdo. Bueno. Májole. El de llegó. Dos veces que tuve que haber que vivir. ¿Oíste? Tu te redimita. No te aporas. Yo lo voy a matar ahora. Vamos, vamos a pucharle. Me pararon, pago. Sí, los que vivieron ahora. Muchachos, tengo gente aquí. Sí, tengo gente aquí. Está, ahí, está atrás. Al tiro, contigo. Ya, muerto, muerto. Bueno, bueno, bueno. Tengo gente en prisión, papi. Está, vengo para acá. Está hecho a prisión, cuidado Tengo un precision para los de prisión Se tiraron ¿Subieron aquí? ¡Subieron, subieron! ¡VAMOS! ¿Tengo que...? ¿Te lanzas para acá? ¡Mierda, mano! ¡Cumbado, tumbado! ¡Ayuda, subió! ¡Subió otro! ¡Light King! ¡Está roto! ¡Saltan! ¡Buena! ¡Saquen! 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 ¡Ahí! ¡En Granma! ¡En Granma! ¡En Granma! ¡Vamos! ¡En Granma! ¡Vamos! ¡En Granma! ¡Ave María! ¡A tu mello mismo! ¡Tanquilo! ¡A tu mello mismo! ¡Tanquilo! ¡En Granma! ¡Tómame tú! ¡Mana, el pie de arriba, papi! ¡Oh! ¡No! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Ahí! A ver, vale. Yo lo tengo en el mail, le digo. Buenas, buenas. ¡Cérate mire, que son tres mil, cabrón! ¡Ah! Se animaron. Y, dos. Se animaron malísimo, vamos. Están pendientes de eso. Yo agarré. Mira, subí la clase que no era, papi. Te tiraron. A la izquierda hay otra más. A la izquierda hay otra más. No tengo, no tengo, no tengo, no tengo placa ni riplas pero voy a ir la cosa malísima. ¿Qué? A la granada. Ya. No. 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 si por eso pero que yo no me acordaba de eso entonces pues que pasa pues cuando yo me di cuenta yo viro para vivirlo y Maca ya se había tirado para darme a los chavos pero nada si no hubiese sido Maca lo hubiese sido yo escucharon que había que hacer un ruido por por los dos no podíamos hacer hachos yo le iba a disparar a la Dave y va a caer con el hermano la mierda fue que caeron la zona eso fue lo que nos jodió porque en verdad este trotearon bien debió haber con el logro, escuché haber caído con pistolas también nos jodió por el logro, el, el, la zona nos jodió porque se ríen porque se ríen vente y vamos a mostrarle hemos ganado por ellas hoy no nos podemos quejar tío, el lado, uno, uno quiere ganarlas todas pero no, se ganan pero el equipo ahí pero con una pitulita me quemó ay pero nada la rotación del círculo no jodía también ahí eso fue, eso fue pero que yo no entiendo como, como me estaba matando de tormento si yo tenía máscara es que esta mierda baby, agelan una cosa y se dañan 50 normal no siempre pasa así te vienen a dar cuenta ahora de Call of Duty yo estoy loco que salga el nuevo ya, brother, en verdad y sabes que y sabes que y sabes que en verdad el jueguito se ve duro, el nuevo pero tengo las expectativas muy altas pero yo sé que sabes que van a hacer una mierda y lo van a y lo van a joder de verdad hasta bicho no hace nada bien son unos unos chapuceros mano, no hay otro para ahora a mi lo que más me gusta son los Black Ops pero que lo que te gusta si yo creo que si el otro Black Ops que salga bueno, que no sea así de que viejo como te dirán yo creo que se va a tapar no, exacto vamos allá dimelo Maichi Black Ops Remastered, yeah Black Ops Remastered, yeah pero es que si tu te das cuenta lo tiran muy atrasado no brega lo tiran adelantado en un juego adelantado en la extradera no brega mucho volando, volando no se trata de que lo tiran adelantado, atrasado moderno es que ¿me entiendes? los errores que están haciendo tienes exacto tienes que arreglarlo porque de nada vale que lo tiran moderno viejo y sigan las mismas mierdas llego papá que allí saludito maichi gracias por ese like cario gracias papi por ese like que por no por no bregar lo de los che lo de los hackers como hizo este para para unos viejísimos tenian que hacer eso con la compartida papá tenian que hacerlo antes si pero si tu te das cuenta tu te vas a jugar en Xbox no te ha gustado que pesado a mi me ha tripeado a comparacion de que te vas a jugar en Black O'Don en Playstation 3 son las las consolas son de la misma era y si te das cuenta en Xbox te vas a encontrar menos hacker que has played pero pero que hicieron si lo hicieron con la mierda de Antichi eso fue una mierda todavia hija eso fue una mierda no no Andres Jiménez gracias por esa reaccion papá el like ahora mismo si tu te encuentras un hacker y tu te quedas y lo reportas como no se cuantas veces ahora lo sacas del juego ahí mismo es una si pero es obvio obvio tiene que estar hackeado no no pero oye tengo rato que no encuentro un hacker cardera rato rato hace rato que yo no encuentro chicos hackeados yo me los encuentro todos los dias aqui en la isla todos los dias todos los dias no lo que pasa es que esos son tan truchos son buenos ellos y tu crees que están hackeados no con level 30 con level 30 la cuenta y traqueándote por las paredes como si fueran este los Avengers mira mira a mi lo que me da coraje bro es que hay hackers que vienen a disimularte con el fucking snapshot que esa es la granadita esa que te detecta papi te tiran una disimulada con eso no hay gente que lo usa bien normal pero hay otra gente papi que estan truqueas y usan eso como excusa como que ah yo te vi si y la gente viene la gente viene y no lo reporta porque ah el tipo me vio con el extincho pero gente que se todo bien angelo papi y tu sabe que sabe que ese tipo ya tu sabes esta volao mira no esta ahi si de vista ahi pues aqui es papi pero no sabe nada esta tranquila no se que le de pa alante pa alante y pa atras pa alante y pa atras pa alante y pa atras creo que no creo que tiene espacio el gucci el gucci el gucci el gucci expresión la i mayúscula y la t mayúscula entonces asi mismo como esta escrito normal espacio y presión vamos a ponerle y te va a salir este el logo mio es como una abeja asi encojonado una abeja molesta vamos a ponerle el notify al gucci porque no me sale aqui 8 ah con razon update aqui mira ay bendito quedare hablando a la madre el update mira mira ok ya me inconstante no me si quieres sir sacado completo que bien sacado completo que bien que bien salio un update papi te invito ahora a ver que se suba esto yo tu salgo y entro en 90 papi porque te va a dar un update salio un update ahi por eso no encontraba de partida a a c a ok esta la hace espérate espérate m p z z z x a a esta subiendo ya 9 5 y 2 9 5 2 ok ya ya le hice pero a para 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 2 2 2 4 5 5 7 8 5 6 8 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 y no me salieron los friends, y busqué los hits and players y toda esa mierda, va a mi nada. Tuve que salir del juego y volverla a ver. Había que no ha jugado tres juegos, es que es que entraba él. Mira, no me ha dicho una cosa así muchachos. Dice David que tú le estabas comiendo el aceite a la computadora. Si, el aceite y filtro, mamá. Olé, olé. Entonces hay un per que pone la S&G nueva a la pulpa. Estamos aquí, estamos activos. Estamos con el Mac, estamos con el Davey, andamos con... Vamos a ver la S&G nueva a pulpa. ¿Verdad? Viene, vamos encima mi gente que se vio que es como suerte Pero no, aunque no se vio que es como un estudiante la gente está la mejor la gente está la mejor la gente está la mejor y como jugamos a tener que ver ja no encontramos el que quiera seguir los otros canales el que quiera seguir los otros canales y el que quiera seguir los otros canales Es el nombre. ¿Cómo se llama? Es... Es Presión. No, no, ahora, porque lo prendí casi ahora. Ah, ok. Vamos para aquí, Miquel, aquí mismo. Papeguito acá abajo. Vamos aquí, Miquel. Vamos aquí. Vamos, tío, gente. Más caro, pero la gente es por le dar ese like va a fingirla. No le dices nada. Cogió un maldito a la y per el suelo, loco. Se cae en un piso, bro. In, in, in. ¿Pero no quieres morir? Gracias por esa chica, hermano, en verdad. No, por favor. Esta es en Ginoa, me gusta. Esa es de la apagadora. Esta no me voy a sacar. Hay un pel que la pone full. Anda, y esta... ¡Ey, ey! A la derecha. En el helipuerto. Diablo, pero ya está visto, ¿eh? Está inquietísimo. Ah, ah, que voy a matar ese trigo. Yo no sé, yo estoy tratando de verlo. Ah, ok. Esta en el segundo rizo, por ahí, por ese borde. Sí, 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 está ahí, ¿no? En la punta azul, ¿no? Me quiere venir a quematar. Esta asomándose. Por el helipuerto. Dijo, mira. ¡Cógelo! ¡Prendí un fuego! ¡¿Qué pasó?! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Un tiro, un tiro, un tiro, Gucci! ¡Vamos, vamos, vamos! estoy subiendo mi gente ya saben porque Guchi termina con 7000 de daño yao vengan para acá que hay que ir los coge tocado los coge tocado muchacho mi amor los sopla y ya los coge tocado muchacho lo que les gusta es el mameyote lo que sea dale 3 placas hay gente en vallo dale sabes que nos van a caer el virial donde esta mameyote en la segunda ventana en segundo piso le di placa blanca wey me di nada mico 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 la gente que usa eso me di nada mico 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 es que la otra me di nada mico me di nada mico y no me di nada mico me di nada mico una vez que no me di nada mico Ok, ok. No te atrepes, papá. Me partieron. Me partieron, cabrón. Los dedos para ello. Vamos a calcetirar al pal de bravo. Joder, cabrón. Tengo uno aquí conmigo, cabrón. Esta cabrón. Voy contigo, Macal, papi. Aleta rata. Pero se preocupan con ese loro. Vamos a esperar el que caiga. Oh, my goodness, bro. Jesus. ¿Qué es uno aquí, loco? Está arriba, Macal. Él está arriba. Izquierda, izquierda, Macal. Pero ¿a dónde, papi? Afuera. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Dios mío. Está en partida, lejos de ese tipo, bro. Holy shit. David está solo. Lo voy a esconder. No, no. Es en chemical? No. No. No, no. No. El otro se tiró para el lado izquierdo de chemical, papi. Aquí, este... Yo estoy bien, este... Espera, dame un break, dame un break, que yo van a traerme El mismo, el mismo que me estás ahorita Pechinita, este Macker Vamos a meterme a control entonces Da un tigre, bro, a tu derecha Allá abajo Oja, si quiere contar USB Está aquí abajo cayó Dale Allá abajo? Sí, sí, está ahí Está aquí abajo de mí Muerto Buena, buena Ahí está Espera, espera aquí conmigo Este Gucci Espera, si tengo uno aquí Tenemos uno Pudiendo para... El diablo, es que es lo que tiene Es que es lo que tiene Es que es lo que tiene Designing ¿Qué era? Se metió en el squadron ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? En el... Ahí es donde estaba una, loco Un tipo con unas medidas pistolas malísimas, loco Está duro, sí, pero... Me dio un tiro, una de espada, loco Me dio como tres tiros Ese es tu guau que te va a ir Yo te acuare Sí Él estaba aquí, mira No, chico Todos tiros en el medall y tú no te mueres, papi ¿Qué tú tienes? Preciente vida Preciente vida Si puedes tirarlo, ti Lo puedes tirar Ahí, seguro ¿Tienen visto los de hoy? Aquí arriba, mira ¿Para qué? ¿Para qué te vas a coger esto, papi? Está locor, va a entrar, loco No me digas que usted logra al guano, cogelo Hay gente allá arriba Ahora está el Panaguay, ya se me fue el bounty Vamos allá Ahora No veo a nadie, hay gente en el techo, papi. No, yo estoy solo, bro. Ah, ya nos vamos a matar. Pretende buscar una granada de caballo, viste. Estamos apretados, aquí no hay vining, no, para caballo. Usted le da la granada esa, papi, no puedo no hacer nada. Es que tú sabes, gente, lo cabrón está en que no son equipos, pero le tiran a uno, los dos, se compaginan. A tirarle a uno. La palabra del día, se compaginan. Se compaginan, papi, se compaginan para tirarme a mí, mamá. Y yo veo el Kilkan, y no son equipos, no, pero me tiran a mí, mamá. El otro está más en la boca. Ya, porque es que es palabra, papi. Compaginan, papi. Y eso es dialecto. Es dialecto, papi, del campo de donde vive caballo, por ahí. Ya, 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 del campo. Tengo uno por acá, muchachos. Tienen cálidos, poco, 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 poco. Tienen la caja de... de... de lograr uno. Prom obstante, bro, prom obstante ahí. ¡Oyey! Ay, ay, ay. No, a mí también me está tirando. Sí, puro, cumpla, papi. Yo hice la luz. No, voy a grabar, no, voy a grabar. Tú botamos con yo ahí... Qué lo que, guau guau guau. hay uno allá arriba empeñale las armas ahí empeñale las armas ahí a esa gente cogelas, coganlas cogan las armas atrás de mi arriba 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 se ven que caer acá dimelo charly ¿cómo que pussy? ¿qué es eso? ¿qué significa pussy? no se jajajajajaj yo no se que significa eso, búste tiene unos volantes esto lo acaban de revivir el que yo marque que esta en el cielo dale dale abre 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 caída baby caída aquí ah ok ok no cabrón te lo han dejado de presión no cabrón que jajajajajaj macal el problema es que si perdemos esteja que nos van a cogerle ahí y nos van a cogotiar ay ustedes queden siendo allá ustedes queden siendo allá coñazo con unos en el techo rotisimo me tiraron pa'ca me tiraron pa'ca tienen una tienen una acá atrás tienen una acá atrás ¿a dónde mi amor? ay pa'allá pa'allá no lo veo 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 ventana 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 segundo pico si, si, si diablo no me puedes ponerle cincha me voy a tirar yo estoy bien así tranquilo yo no lo veo yo se donde esta yo lo voy a puchar donde esta el pana esta ¿Se va a andar en blaga? ¿Se ha tirado? ¿Se ha tirado? ¿Tú me uno ahí? ¿Tú me uno ahí? ¿Vale? ¿Tú me uno aquí abajo? ¿Tú me uno aquí abajo? ¿Vale? Te dan tres, te dan dos, te diga ¡Ah! ¡Está sin leto la escalera! ¿Ese tipo es el que queda? No, no, el bounty, papi ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿Ese tipo estaba roto? El guano se ha morido El guano, el guano Me caí en las piedras, papi En las piedras, papi Deja, papi Yo sé, yo sé que quieren que los cambie, pero con calma Yo sé, yo sé, yo sé que quieren que los cambie, pero con calma Adiós Adiós Papi, que es muy lindo como fin del rito A eso está ahí que los pones maten acá Cómo quiste a eso, papi Ni un rito le caí en el palmo ahí que di otro Se me dejo ¿Qué? ¿Cuál es el colmo de el? Que se va a ver Fernando Junior, saludos, gracias por ese gran palo Bienvenido Se cayó como tres veces de la piedra ¿Tú no viste la parecita que tenía cubriéndolo? O sea, le había el rifle nada más Sí, eso sí te la doy Y yo decía él, pero ¿cómo que? Cayó como diez veces, pero eso no es nada papi Ganamos, olvídate, dile más ahí, dile Bueno Ese de la De la casa que me mató a mí Pero yo lo rompí bien brutal Bueno, te hago una sopa Gracias por la reacción, Fernando Vamos a verificar la clase Dale, James Dale, dale, amigo ¿Cuál era la pistola que yo cogí del piso, Corilio? Una pistola del piso, creo que era una LNG Esta fue No, no, no fue la Whitley Clase de... Le hice el brutal Le hice el brutal Taludito a esas personas que te han parado ahí para el live A llegarle a gente que no se más Que yo sí Eh, ¿ahá ya? ¡Hoo! ¡Vamos! 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 ¡Anda! ¡Vamos! ¡Casi! ¡Dímelo, Yulfito! ¡Dímelo! ¡Pasa aparecer el live, papá! ¡Viene, mi gente! ¡Viene! ¡Vamos a activarnos! ¡Vamos a activarnos! ¡Ahora sí! ¡Vamos a control! Guzzi, Guzzi! ¡Vamos a control! ¡Ven a escuchar Guzzi! ¡Vamos allá! ¡Ahí es! ¡Dile! ¡Adiós! 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 ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo! ¡Ya luz! ¡Dile! 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 ¡Mánate los kills! ¡Dile! ¡Increíble! ¡¿Cómo va a hacer el papi?! ¡¿Cómo va a hacer? ¡Millante! ¡Adiós! ¡Mádez! ¡Mádez! ¡Es verdad! ¡Dile! Mala mía. Hay gente arriba, Gaby. No hay pecho, no fue al cuento. El helicóptero, cuidado. Anda. Diablo. Ahí está el helicóptero. Normal, por ejemplo. Está abajo de mí, está abajo de mí, está abajo de mí. Está abajo de mí, está abajo de mí. Está abajo de mí, está abajo de mí. Ya, lo creo que tengo los ejércitos de espíritu, ahí va. Está abajo de mí, está abajo de mí. Muerto. ¿Va a venir el helicóptero otra vez para mandarle un vaso para hacer la frente? ¿Va a venir el helicóptero? Eh, enemigo. Cluster, trae, carillo. ¡Pero qué mierda! ¡Mierda helicóptero esa! ¡Mierda helicóptero! ¡Mierda helicóptero! ¡Mierda helicóptero! Estás pendiente del helicóptero ese loco. Estás pendiente del helicóptero ese loco. ¿Dónde estaba Davey el tipo? En la escalera, en la escalera. ¿Fijos Makar? hay masacar hasta masacar le tiré yo imagina yo tenía un clúster no lo coja 49 metros la tienda mirame se lo cogió esta un tiro tenemos el oro vamos ah espérate todo lo tengo que ir jajaja de carpas viene gente tirado al frente casa verde necesito 300 mi gente 300 pesitos voy a mirar lo que te preocupo ahí esta los 300 pesos se lo tiraron abajo voy a mirar voy a mirar julián el lobo ferón saludito copi no 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 Están en prisión. Hay gente aquí, papi. Tengo tímera, tengo tímera. ¿Eres tú? ¡Diablo, loco! ¿Están aquí? ¿Están ahí, papi? ¡No, no! Espérate. ¡Diablo, que soy un caballo! ¡Uy, me fui! Tiene gente detrás de ti. Yo me suicidí y yo no me quería matar, cabrón, porque les sale la posición de ustedes a ellos, pero bueno, todo hay que hacerlo. Está bajo, está bajo el control. Ya lo innova también hay gente, caballo. Guau, 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 guau. ¡No, no! Uno tumbado. Control. ¡Vale, ¿qué? ¡Vale, vale! No hay gente. Los de control. Si siguen ahí. Los dos no, los de control siguen ahí. Ya, deja en control. Yo no tengo blanca. ¿Ah? ¿Se van a arreglar? ¿Estás aquí ahora? Que si te pusiste a cargarle, le puedo salir tu iPad. Las blanjas todavía. Acá. Una cajita, una cajita para sacarle antes de que se me vaya el logro. Se están matando allá. Tienen que darle esa gente, los de encima de prisión, oíste. Si no nos van a dar el paso a las hermanas. Los de encima de prisión. Están escondiéndose. Yo te un veo uno. Yo te un veo uno encima de prisión, papi. Pero están jugados. Tercer piso. Tercer piso. Marca violeta. Tercer piso. Marca violeta. Prisión. Eh, en control, perdón. Están esquineados ahí, en esa esquinita. Fod正o. No, David. Ellos tienen que salir, David. No me han plato acá, loco. Tenemos gente en Granma. No me han plato acá, por eso. Espérate. Vente, 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 vente. No. No, no se eche para acá. Las pijaron. Están ahí saliendo. ¿Qué es lo que es? Es murda, dímelo Julio, dímelo Vente, vente, vente Vente, vente, vente No, 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 tígale Aaaaah Estoy bien ya Sabes que está atrás Vuelo Gordi Mácal sacó la dona, Mácal 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 Vale, va, cómete Buena, buena Vente A ver, se tiene que ver Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Sí, sí, sí En la cajita de granma ¿Qué vas a hacer, compadre? ¿Para dónde treme el bebé por ahí? No, 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 aquí, tengo uno más aquí Sí, por aquí No tengo balas Fíjate papi, los dos placas Sí, él los coge No tengo placas, no te usan mis amores Toma, toma, toma Toma, toma Mácal Para cabrillo Ahí tienen como 25 placas Mis amores Ay, Dios mío Él me quiere ayudar o me quiere enamorar No se acuerdas de las dos No se acuerdas No se acuerdas Arriba de izquierda ¿La mataste? Buena, uchi, puñeta Mi amor, ¿dónde están las placas? Me cago en la boca En el bender de granma En el bender de granma Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vela, vela el Big Bounty Que puede subir y pegar la cuerda Que suba Que lo loco Hay un trener que está arriba No lo veo abajo, no? Está abajo No, 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 él está abajo El está abajo completo Están aquí escondidos, papi Tengo gente escondida aquí Me salvé la vida a alguien aquí Están campeando, cuidado Ahí está, abajo Van, vamos Claro A ver, vamos Estaba la caseta de camping Ahí, ahora Ahí está A ver, me arrojé Sí, no, ese fin Sí, en este fin Sí, sí, en ese fin Está donde va Sien, está donde va El fin Está arriba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios mío! ¡Le del 70 viene! ¡Estamos a casa en mitad! ¡Ay Dios! ¡Déjame! ¿Probaste la pistola, Macal? La usé en una partida pero no pude matar a nadie La me mataron y cogí otro dolor La verdad, la pruebas con el karma, la pruebas cuando estés solo y eso Por lo menos a mí, no funciona Digo, ¿verdad? Todo el mundo es diferente Hay gente que mata con qué sé yo, cabrón Claro, no es la flecha, hija, papi Exacto Esa que vi que está usando David, está, se ve buena, no patea casi Para lo que pateaba esa pistola, no está pateando Yo lo que quiero es sacar la de ráfaga, ¿cómo se llama la de ráfaga esa? ¿Cuál? ¿La de ráfaga? Ah, ¿tú es la subfusil? Ajá O la... ¿La submachine? O la que... Ajá Está la submachine, creo, y hay un táctico de rifle ¿La nueva? ¿La nueva? ¿Cómo se llama? H4 Ah, este... ¿Esa es? Algo así, ajá Si H4 Blixen Pero si no se llama cuando uno la coge el piso en... 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 No, porque tiene, me imagino que es un de estos... Un skin en sí Cuando le pones un skin, cambia el nombre Si, se llama H4 Tú puedes comprar una, tú puedes comprar la blanca, esa Eso es lo que yo iba a preguntar Si, pero te la da Si Pero te la da la monta, no la puedes tocar Exacto No la puedes editar, se la puede usar Tú la puedes usar, pero no... No la puedes editar, ni cambiarle el financiador, ni nada Si, no, no Eso es lo malo Este, pero... ¿Qué te iba a preguntar? Porque a mí me mató alguien usando esa La que compró Tienes que matar 3 Deslizándote Y... En el single mile A mí me mató alguien usando esa pistola La... La que tú compras Pero que no era... No era semi-automática, era full Si, yo creo que es automática de... Esa blanca, no sé Parece que hay un... Seguro hay un... Si no... Toma seguro Trato la KSP esa 45 De también derrapada Dímelo papi, dímelo El Duraco aquí cargando al gran Macar Tengo un gol de espalda que... Pasa ahí ahora Cargando, viste, eh Cargando al Macar, lea, rayos Te perdiste... Un... Un estilo de dona nueva La spicy dona A mí me... A mí me dicen... A mí me dicen que tiene... Tiene... Tiene loción de hacer... Tiene loción de hacer las birds Y hacer las... Como la Tec 9 ¿Verdad? Ah, duro Si, tiene... Por eso... Es... Es como la Tec 9 La Tec 9 Pero para... Pero para... La Rafa es para hombre, papi La... La de Rafa es para hombre, papi Vamos a cambiar el árbol de Rafa Sí Esto es para hombre No sé, yo tenía el agua... Tengo el agua de oro Esto es para hombre Yo todavía estoy en la pubertad Si... La de Rafa es verde Dime mi amor ¿Esto es bajito? El Duraco quiere que yo grite aquí Ya, ya... Ya tengo... Ahora del stream, papi Yo estoy... Tengo... La garganta... Estamos listos, estamos listos, papi Aquí andamos... Subiendo armas, probando cositas Sí... La presión Sí... Alduro Babylang... El lir el presión Que... Que antes de cumplir el año Me ponía a ver con él Fue la subida Si, si, perdón papi Papi este va a ser un game del... Yo espero que se me va a ver que el pai Porque si sale el pai papi me va a salir una cara Este hay que salir me va a ver que el pai Están todos en el techo ahí, están todos en el techo Papi no ha visto mi hijo No la he probado, la tengo en el techo No la he probado, la tengo en el techo No la he probado, la tengo en el techo No la he probado, la tengo en el techo Buenísimo David, que todo, que todo es para que yo me revuya Dian papi, no puedes estar moviéndote mi amor No puedes estar moviéndote mi amor No puedes estar moviéndote mi amor Ya no la ve ¿Aquí va de aquí? ¿Otro atrás? No hay... ¿Qué es lo que pasa? No hay nada 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 Está aquí en el tercer piso, en el tercer piso, lo veo. Se mete para el tercer piso. Ah, sí, papi, tienen un trophy y todo, esta gente aquí. No, 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 no. No, 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 no Hay uno en el techo Hay tres Hay uno en la cuerda aquí Claro ¿Eso te ayuda? Diablo, abajo, 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 abajo A ver, abajo Aquí, 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 aquí Bueno, bueno Se entró uno aquí, pues sí, se la tumbó Oye, bueno, es un amigo, me está cancelado, papá Es un guineo ahí Aquí, aquí, aquí En la escalera Yo no estoy cayendo No, 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 no No hay nadie cayendo, a menos que ya haya caído No hay nadie Dímelo, Jaco, dímelo Mira quién está ahí, la Loli ¿Cómo está, mi amor? ¿Cómo está todo? Aquí, probando los 29 Dímelo, Jaco ¿Estás por ahí, bebo? Hola Hola ¿Cómo está todo? Yo tenía el loro, bro Él tenía 7400 Mira la, mira la lave de tu draco Mira la lave de tu draco, coche Hombre Me gustaría que fuera un billete de 100 para tenerte cerca de mi cabeza sin pensamiento Que bueno, probaste los de ya, ya los bajaste, cuéntame Está en el techo Mira, dale, dale un hot dogcito al perro o algo Unos trips o algo No Digo, pero No están presentados Bájate de allá arriba, huele bicho Ahí está, me ha caído en cabrón Mira el ahí Ahí, me ha caído Ay, Dios mío Qué carajo que me va a caído en los escribings Sí, Dios mío Me ha caído en cabrón Sí Este... ¿Se podrá ir para el loro? Macho, papi ¿Dónde está? Me ha caído el loro Me ha caído el loro Me ha caído el loro Ya más para los otros ¿Macho? Sí Que venga Guapo Vamos a pucharla Cacho, papi, no puede Aquí no vale ni el trocho Aquí no vale un carajo ¿Aquí te revienta? Porque te revientan Y lo peor es que se cree bueno Lo peor es que se cree bueno Lo peor es que se cree bueno el que te mata después Algo No, cabrón No hay punta para nadie Hay caído un Hay caído Hay caído, debe Me convence, me convence esa pistola Pero con un Swiss Aquí en control Vamos a poder convertirlas en... Queso americano Necesitas tomar las balas de sniper copia ¿Te vas a dar papá? ¿Las balas de sniper necesitas? Si me las dan, las necesito si A la maria como me trata ese Davey Gracias por eso el AI Me voy a alcarlea pero voy un ratito a revert Ahora hay un par de... Hay que dar un par de tiritos Son trescientos vidas Papi pero donde esta el... Para acá Cuando vida para ustedes Que esta mas muerto que muchacha Entra acá arriba tambien Se tiró uno para arriba papi Se tiró uno para el techo papi No hay nada Mi casa abuela Para donde? Para el techo no basic? Si Estoy tratando de ver el basic pero no lo veo ¿Necesitan balas de rifle? Eh no No hay nada No hay nada No hay nada Está bueno, está bueno No, no. Esto es lo que le ocurre a los locos. Se dan 11. ¿Dónde, mackal? No lo encuentro de frente al pana. Estaba dando un tiro, papa. Pero esta bueno, esta bueno, me gusta si. Está ahí, hay que dar mucho tiro, pero realmente te tienen que dar tiro. No me fijes papi No me fijes papi Te estaba siguiendo y yo lo maté No me fijes papi Ahí están las carpas Voy pa ya pa los tiros Papi me cago en dios Me tienen una arriba Están arriba todavía Ey papi No me dan ni coger el logro Vamos a estar ahí Papi no nos iban a darse Nos iban a explotar de una Se tiró uno 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 Es que ese es el bounty de David Eso es lo que pasa papi Si pero el bounty El bounty Está en el techo del frente Del bait loco En el techo Se tiró para donde ti Está en el techo El de arriba de la casita Debajo tuyo Maca El de bajo tuyo específicamente Gucci está abajo tuyo papá Eres cabrón Bájate de ahí Ese mismo Ese mismo Bueno vamos que Duro papi Que te campan por el turno papá El pana no sale de ahí Que vaya Compré un USB igual Que tenga ese oito Hablen hablen Como el loro Para caer en el techo Para caer en el techo Cabrón llevo todo aquí No te ibas hablando Ahora si Queda otro Este Tu que estas cayendo ahora Estas bueno Tienen chavos para revivirlos El verde El Gucci Eran dos El otro lado Y ese Ya esta Ya esta El del otro Revivenlo Revivenlo Vámonos chavos Yo los saco Gucci es el que los tiene Toma Toma Tu estas Tu estas Están muy abiertos ahí Hola David Precision Cuidado 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 Que ese esta el techo Si Yo la despejo Porque Ya no vale que yo caiga Allá Diablo No Más de abajo Fue yo el maldito tío Diablo Como no matas Esa vanas Si Si Revivir Si Pueden Si Me jodan los chavos No vanse David Dale el dinero Oh ya cae un solo y un solo Un solo Un solo Un solo Un solo Arriba Oh Buena Ya El tipo esta No tenia ni placa Un solo Un solo Un solo Equipo Pris No No anticuerda No 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 Tres No No Tres O vamos a chequearlo pero esto de barrenet esto aqui no funciona tan bien que digamos a ver voy a ver todas las partidas recientes donde esta fuerza vamos a ver llevamos 3 corridas 3 win corridas o no mira david rodando aqui esta bloqueadoron hemos ganado mas 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 no no ese es el mio 6 kills y 3000 de daño el david 5 kills 2300 de daño no cuadra sin pistola pero a mi lo que no me cuadra es que hay una para ahi que dice que como kill tiene 1800 y tiene 500 y tiene 500 ah que porque es merro ahi ahi ah 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 vamos a ver aqui ah 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 por el like de macal que yo no pasa por ahi ah pero es que macal esta en la morada dame dame para la morada ah 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 macal como tu te llamas ah 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 No entiendo. Tengo los suscriptores. Tengo todo. Tienes todo. Puedes poner música y no te banejan. Vamos muchachos. Vimo Jey. Aquí probando lo nuevo papi. ¿Cómo estamos? El que me quiera seguir, que me siga. Claro. Y el que no. No es un teléfono. Claro, señora. Lo he visto. No es una pistola. Ah, no lo puedo ver. No, no lo puedo ver. No, no lo puedo ver. No, no lo puedo ver. ¿Qué está haciendo papi? Esos son boas. No, no, no lo puedo ver. ¡Tira aquí! ¡Tira aquí! ¡Tira aquí! ¡Tira aquí! Sin bala. Sin bala. Me dio la adventadadilla. Sin bala. Me dio unos burritos ahí. Con... De revoltillo. Con bacon. Y yo no sé qué más. Está en la... Está en la... Está en la... Yo tenía a los chavos, tenía a los chavos, ¿estos qué se creen? ¡Oh, está un tiro! ¿En qué me dio el pana? El automaton ¡No! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡El vasco! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Arriba, arriba! ¡Hay dos mil en el bender! ¡Dos mil en el bender! ¡Cuidado que tiraron este! ¡Hicieron el globo! ¡No, no, hicieron! ¡Ahorita gente en el barco tuviste! ¡Habla! ¡Diablo, loco! ¡Qué es lo que tiene, po cabrón! ¡Toma lo de suerte! ¡¿Qué es lo que es? ¡Diablo, papi! ¡Toma lo de suerte! ¡Pensaba que era chivo y puñeta! ¡Mételo más que el... ¡Pero...! ¡Todo el tiro, loco! ¡Venga en el barco! ¡Venga en el barco! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Venga! ¡Venga el alfeta a la casa! ¡Venga! ¡Venga el JT, papi! ¡La máquina! ¡Uey! ¡Arriba está! ¡Toma! ¡Partillo! ¡Anda! ¡Por poco me mato yo mismo! Tercer piso, tercer piso. Esto cruzó el puente para allá. Para donde ustedes. ¡Está abajo, Tama! ¡Usted no viene a los maldórago! ¡Va otra vez! ¡Está aquí en el lórago! ¡Diablo! ¡Lo iba a acampar en el barco, papi! ¡Que no coja a mis chavos! ¡Este le marca al! ¡Viene otro más! ¡Viene otro más por la cuerda! ¡Venga! ¡Trescende! ¡Trescende! ¡Viene otro más por la cuerda! ¡Shocha no tenía bala! ¡Era ya! ¡No va! ¡Era! ¡No me dan! ¡No me dan! ¡Por un minuto! ¡Por un minuto! ¡Precision! ¡Precision! ¿En dónde? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sí, sí! ¡Güey! ¡No me olvidé nada! ¡No! ¡Aquí! ¡No me olvidé nada! ¡No! ¡Por ese! ¡Por ese! ¡Yo lo dije! ¡Pero no lo dije nada! ¡No sabía que no había notificado! ¡Papi! ¡Caigan ahora! ¡Caigan ahora! ¡Pero no caigan ahora! ¡Pues este es 1400 ahí! ¡Te lo dije! ¡Papi! ¡Caigan ahora! ¡Viene otro más! ¡Viene otro más! ¡Venga! ¡Espera! ¡Chaleco de placa con tres placas! ¡Tengo gente arriba! ¡Es mi día a prisión, papi! ¡Coga! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? No se me dieron, me dieron, no se de donde O esos chavos que venden el depresión Va, va, va David Está aquí en Pana ¿Tienes gente David? ¿Donde? Acá adentro abajo Así es No te digas papi, mira, lo toco y... ¡Ea! Me metieron un cacarazo Así está Me metieron un cacarazo Toma, tengo el clúster, tengo 8000 ahí Tira un... Compró un... Lo tiré Hay que derrotar por prisión por acá, por la cuerda de acá Porque están esperando, parece Esperándome, hermano Yo creo que me metió la misma Sí, ahí mismo Estoy jotando con David, mi gente Vamos para ese techo allá arriba Vamos para allá arriba Vamos para allá arriba Dm, me metió Dale, cheque, dale, mal Ahí va, ahí va Tema Con la tapa, quevenarte Por hasta abajo por hasta abajo Por hasta abajo Que ven Con la tapa, te vena Ayers Con ti Kiores Con la tapa Al mes Una de las 8 La de las 8 Se tira el clúster Se va a tirarse, se tirao Cuidado por la gente de abajo No se vuelven 3 ha hecho Tirao un clúster 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 para donde más acá Vean que no cuban por ahí Buchi Tirao en esta Un poquito de campo En la casa al lado de Abuela En el búnker La pistola es bien fresca Le dirán una a una ya En la casita esa del búnker Eh, aquí Pucharon, pucharon, pucharon Cuidado, cuidado Vamos, vamos, vamos Ayuda muchachos Mira, me tumbó Vamos Vamos No Ya salgo aquí Ya, yo no me caí Yo le voy a matar chico Ya, por poco te lo ha dado a mano Todavía salgo No 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 Tengo uno arriba mío. No, es algo, hermano. No es lo mejor del mundo, pero es algo. Estás pobre, que eso está bien. ¿De dónde, Marcos? No, no, atrás mío, atrás mío. De acá, de acá, de acá. Sí, sí, sí. Tengo otras balas, venga. Esperamos por la cara. ¿Y quién? Ahí vamos con nosotros, ¿qué? Vamos bien, se van a bajar. Conmigo, necesito... Me dieron a uno aquí. A la derecha, abajo. Aquí están metidos ahí. ¿De dónde? Aquí arriba. Aquí arriba, pero lo voy a parar. Lo voy a parar, ¿dónde? ¡No, no, 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 no! Es un tal monte, eso. ¡Lo mataste! ¡Trás, atrás, atrás! Ya lo llegó, llegan los otros. Llegan los otros. Esto está tumbado. Voy. Aquí adelante, acá lo han tomado. Lo marqué. Me coge, yo tengo un cóctel. Tíralo, tíralo, tíralo. Tíralo, tíralo. Tíralo, tíralo. Tíralo, tíralo. Tíralo, tíralo. Tíralo, tíralo. Tíralo. Ya, bros. Cabrón. Cabrón, puedo arreglar el más ahí. ¿Vas a tener arreglar? Ay, sí, va acá el cabrón. Yo tengo marca, cabrón. Yo no me preocupo. Yo voy por aquí. Cabrón, no tengo plata, cabrón. Yo tengo uno nada más. Yo tengo, yo tengo. Si se juntan conmigo. A ver si no, cabrón. No, 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 no. Aquí arriba, un tiro al tipo. Dale brana, baby. Espérate, espérate. Que tengo gente aquí, baby. En chemical. Toma, toma, toma. Bueno, bueno, bueno. Está comiendo zona uno, güey. Derecho. Lo tomé. El tipo está arriba, al lado, al lado. Uy, está dentro del techo, 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 techo. Guau, loco. Dame la mano, cabrón. Tengo un precision para... Estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Vengan para acá. Tengo un precision para el pana que está en chemical, ahorita. Quedan esos dos nada más. Quedan esos dos. Vente Gucci, vente. Gucci, vete Gucci. Ah, pero, mami, pero... Está en el techo el pana. Presión son tuyos. Ellos tienen que cruzar. Sí, yo lo sé. Vino de parla, chicos. Pero por qué se parlan tanto? Bueno, bueno. Lo tumbaron, papá, lo tumbé. Le tumbé a otro yo. Mala mía, David. Lo escuché, papi. Tuve que soltarte. Aquí conmigo. Son tiros. Le puse placa. Es el que falta, creo. Eso está muerto. Ya está. Es el que falta, es el que falta. Bien. Maravilla. Ay, viven. Esto es una tras otra, mi gente. Mira, me roban los kills. No me reviven. Ah, no. Esto está... Esto del mero, mano. Pero mira esos números. No me cuadran. Bueno. Bueno. Bueno, sí. Pregunta la presión. ¿Cuál tal vez te la tuvo? No, tú. 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 Pero yo no estaba contigo. Yo no tenía contigo. Yo no estaba contigo. No. No. No me cuadra esto. Precian porque yo estuve del juego. Conmigo. Conmigo. ¿Y dónde estaba Daddy? Con Gucci. Con Gucci. Con Gucci. Yo estaba solo. Yo estaba solo. Yo estaba solo. No, no, no. Al principio tú estabas con Gucci. Al principio estaba con ustedes, papi. No, no, no. Usted estaba junto a nosotros ahí. En control, claro que sí. Yo tengo el kill. Yo tengo el live ahí. Búscalo. Búscalo. En control. Macal. Macal está robando kills. Sí, sí. Te lo dije. Te lo dije. Yo tengo que hacer 5,000 de damage con 11 kills. Tú tienes 2,800. Te digo. Que te lo digo. No, no. Yo estaba solo. Yo tuve todo el juego con presión solo. ¿Tenía la presión encima? Tenía la presión encima. Tenía la presión encima. Jejeje. Jejeje. La presión de Robert Quilera. Jejeje. 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 Pero ahorita esas 5 personitas que hay en el directo, familia. Que es la que hay. Oye, oye. Y que ladrón. Ladrón. Este es un ladrón. El chelón de hoy está bueno. Los que se están quejando son unos llorones. Exacto. Que hagas el tiro. Te tienen que pegar el tiro. Claro. Pues a ti también te tienen que pegar el tiro también. Porque es la misma vida para todo el mundo. Exacto. Ah chino. Y eso que no me he puesto el Perl. El Perl ese de la culera. Me lo debería poner. Dame. Yo no, yo no, yo no. Yo no noto diferencia con. Eso no, no sé nada. Tu tiene que darte. No se nota porque que la vida ya está tan alta así. Tu en verdad no. Bueno. Ahora dice el Perl team. Con el Steam Shot. Sí, pero. Esto es el cripto. Esto es un cacho. Esta vaina. Esto es chach. Es que ganamos. 40 juguetes. Un doble. ¿Cómo es? Ah mira. Yo otro día yo gané 14. Mira. Y ya. Y ahí van a 5. Vamos a para Caldera. Ah, Caldera. Yo ahora si espalda y giraste. Chacho para allá, si quieren. Caldera una maca ruta. Luca el huevo. Huevo y Dons Marco! Chicos. Tomate, Batzi. Mo rer Ms gaza. ¡Estás la mejor! ¡Estás la bestia! ¡Eres el cascarazo, nene! ¡Ay, gente! ¡Perdónate! Dito que pe... Un ba... ¿Cómo me llamo? Que va a ser un trickshot ¿Cómo? ¿Un trickshot? Trickshot Dito que esperas Que va a ser un trickshot, me rompí los pies Si, no... Caldera... Es un bolo Caldera, eh... Caldera, eh... Caldera, caldera, caldera La chaqueta, muera, la diva, la diva Venta vez Jejeje A la diva, a la diva, a la diva A la diva, a la diva A la diva, a la diva A la diva A la diva A la diva A la diva, a la diva 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 Ah, ahora sí, va a empezar el pobre papá ¡Cayó alguien conmigo! ¡No, no conmigo! ¡Ven a tirar Michael Jaston! ¡Otro, otro, otro! ¡Sobre teco! ¡Jajajaja! ¡Vamos a echar a Macarlo o Gucci o el que sea! ¡Dale, bye bye! ¿Tú lo tienes, Gucci? Sí, aquí ¡Várate a la caja de bala esa! Yo tengo caja de bala también ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Macar! ¡Jajajaja! ¡Tiramos el héroe, muchachos! ¡Placa! ¿Tienes placa? ¡También! ¡No, no, para que este Gucci pide kill! ¡Pide bala! ¡Pide, muchachos! ¡Ay, señor! ¿Qué necesita, Gucci? ¡Toma! ¡Toma el rifle! ¡Aquí 30! ¡Toma! ¡No, no! ¡Yo estoy full! ¡Aquí he visto placa que no tengo! ¡Ahí tienes cuatro placas! ¡Ahí tienes cuatro placas! ¡Ahí tienes cuatro placas! ¡Sí, porque está la gasolinera echando gasolina! ¡Ah, venga! ¡Esta ha dado pa' el pedo a todos! ¡Rulísimo! ¿Cómo diablo te vas a para allá? ¡Aquí hay placas, vengan! ¿Quién necesita placas? Hay dos placas aquí ¡Ya, yo voy a coger esta! ¡Ya, yo voy a coger esta! Tigre, Yuberti, ¿y cómo? ¿Para dónde vamos? ¿Para química? ¿Todavía hay gente en química? ¡Química hay gente! ¡Sí, vamos! Hay que cogerles ahí gramos a gente Igual las de rifle que no tenga Están en este servicio Está difícil, pero están... ¿Placa aquí? Están en este servicio A ver Tienes que hay gente ¡Vamos! Dejame Tienes que hay gente ¡Para que no te vayas! ¡Tienes que hay gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para que no! ¡Vamos! 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 El ases tren Y el se pasa jugando con... Y ni nadie esa gente Abajo, si, si, abajo Ete eres bien guapo, nene Tumba es una allá abajo ¿Quién todavía usa un cart? No mato, cabrón No mato, sigo brechando ahí Vamos, asomate otra vez, tú ves En solución, yo también una Tengo placas Si no, pero es que yo no tengo satchel Y no podría llevarme mucho tampoco Y cuando ves como está, aquí de las escaleras pero eso es uno presidición presidición arriba hay que rotar para allá eran siete un clúster ahí es una presión toma coqui desgraciado hasta era que te quería era que yo de prisión no murió estamos bien estamos bien para que aquí cayó ahí arriba tiene un presidio un clúster un clúster quedamos una vuelta contra tres hay uno aquí techo, techo conmigo es la querida que tiene diablo diablo deja el techo voy a entrar yo estoy bien oh dios estos son los mismos estos son los mismos que están rechando en todo el mapa como si esto fuera aquí este no está 10 placas 10 placas espérame una se tiran, se tiran está ahí, está ahí la izquierda sí, pero hay uno que estaba acá uy, por ahí va sí se ve se ve ¡ay, la dona de nuevo! ¡dona! ¡buena! y esa dona ¡uy! otra vez mil de daño los daños que cuento son los kilos ¿oíste? ¿cómo fue? ¡ay! ¡apá! esta dona ya que son las 1 de la tarde esta es una dona de almuerzo con un poquito de... ¡jejeje! yo no puedo aportar la estillita la jato pura... una dona de... de de... de hamburgers jajaja jajaja mi gente lo voy a dejar ahí dale papi dale, dale papi dale, dale sodas son no llegó el level 70 70 este, mano hay que haberlo cabello jajajajaja que si todo me voy a dejar de... tiene el 66 de la port y en el 70 saco el hamster este es el que me falta ¿cuál? ¿cuál es ese? el 70 la port en el 70 sacas el hamster pero cual bol es esa? la bol, la bol, la bolsuan esa ah la bolsuan ok si si a mi lo que me falta es el handstop esa yo la tengo ahí en 69 y a mi tambien yo estoy en H llevo va a hacer como un mega en 66 pero como esa dona nunca va a llegar no la esta usando en verdad yo no la esta usando o sal a pilar la estilla papi de verdad me gusta la estilla como la tengo montada y me esta buena ahi esta pero esta es caldera esa dona echele mayo quechu si papi mayo quechu porque estamos en Aguarmachín que es de la morada que estamos en con almuerzo un hamburguito asi de 8 hongitas con el pancito en vez del pan, la abdonita de Krispy Kreme la usadora eso sabe cabrón ah de Skolver yo no me acuerdo estoy un hamburguito entonces pablón va a jugar o que? jaco me ayudó tambien o no? me invitó a alguien por la persona que me invitó se fue ¿verdad? ah y 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 cuando está lleno todo el mundo llega normal eso es normal yo lo vi por ahí está a quien no me sabe A ver, no me fue de lastigio. No me salió, no me salió. No me salió. No me salió. Dime los rambitos Vamos a ponerse live para pillo Vamos para allá, vamos para allá, vamos allá, tiene más que el papi, vamos a sacar esa dona de una aquí, vamos a control o qué, qué quieren? Dale, dale, pero hay miedo, pasó. No, 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 no. Un puño, un puño en tiro. A mí lo que voy a hacer es un revólver. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está, por lejos, está bien duro. Tiene otra. Estamos derretidas. Es del piso. Es del piso. Cabrón, si acabo de caer que voy a tener mi lorado aquí. Este es macho. Es del piso. Esa es pistas de que el piso va más duro. Tiene un seteo que no se sabe, mano. Yo sinceramente estoy pensando en quitarle a la bola el silenciador y ponerle como la tinera del piso, la del barrel. La del piso tiene el record booster. Tengo dos detrás de mí. Está arriba. No, 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 viene detrás de mí. La del piso está cerca, está bajo el aire. Conmigo, conmigo. Raúl, arriba o abajo. No sé, pero está conmigo, yo lo estoy escuchando. Es imposible que esos son los pasos de ustedes, ustedes están allá de otro lado. Oh. Cayó otra. Esto tiene el Lora, esto tiene el Lora. Esto tiene el Lora. Esto tiene el Lora, pues dale. Ya con este vacilón, ya subí a level 70 la bolseta. No hay cabrones, ¿verdad? No hay cabrones. No, no hay cabrones. No hay cabrones. Dímelo, me... no! Dónde, 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 dónde? Háblame. Aquí, aquí, ahí, 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 ahí! Ya hablo, ve! Mácalo es la vida papi, yo estoy en el Loro No, yo estoy en otra gente Ellos nos guirieron de las carpas Para el Loro, para el Loro, sigue para el Loro Caenlos tienes con los hijos, con los hijos Lo que vamos a ir y hay gente, viene gente nos vieron caer No, no Mira, mira, mira Esta conmigo una aquí parece Si, si lo se, pero me estoy poniendo placa porque no tengo nada Y el sabe donde estoy Dale la vuelta a esta gente Si, voy a darle la vuelta Están arriba a este Makar, dime Para que voy a subirle esta gente Voy para allá arriba Tengo el down, down Tengo uno down, tengo uno down Hay otro gato, a la escalera, si subes lo matan Si subes lo matan, si subes lo matan Si subes lo matan, te acabo viviendo el pana Lo acabivio ¡Eres este campeano! ¡Que coces está ahí! ¡Que coces está ahí! ¡Que coces está ahí! Me ha fui de una de nuevo Me cago el nabón pero ¡Viene tras de ti David! No sé papi Me hizo a Montetáin Ay, me ha fui de una de nuevo Papi, después yo partí ese prisión Ese... 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 Papi, pero es que están velando el loro, bro. Por eso, papi, hay dos. Por eso, yo los dos, los dos lo están velando. Los dos. Eso no puede ser así, dos consecutivas, Macar. No, 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 no. Pero papi, si están velando el loro. Defraudando el corillo de Bayamón, el Macar. No, 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 papi. Están velando el loro. Si no se puede. Buena vida, buena vida. Y nos movemos para otro lado a buscar el loro. Yo no me joro. Cuando están encampiándolo, cae una vez. Que se le empujan, la verdad. Ya le saqué el hamster. Vamos a ver cómo va a pegar esto ahora. Qué mierda, bro. No puedo bajar. Y ya para irme a subir la barco esa, pero olvídate. Espérate, después sigo cambiando de rifle. Era con el Rico el Buster, ¿verdad? El, la, la... Rico el Buster. Rico el Buster. Están no. Están sí. Están no. No me sale ni aquí, mira, mota. Y en los online, mucho menos. Es duro. Dame un mofongo relleno de... Perdón, la extra de mayo que es chido. Vamos a ver las dos consecutivas. Dios mío. Me llumpo, baby. Mi corazón. Me llumpo, baby. Mi bebé. Un besito, mojadito, papi. Un besito, mojadito, papi. Tienes que... Venir para acá, Darío, para que... Venir para acá, Darío, para que... Te ponemos un besito, ¿eh? Vamos a pedir ahí a la gente. Mátame, mátame. Dime, dime, Juan. Vale, vale. Más que le está... Por estar cantando tanto, tantas canciones, está desconcentrado, papi. Por eso está... Por eso está... Eh, a diablo. Dale, papi. Perfecto, porque... Cuando llegue... Mi esposa, pues ahí tomo y aprovecho y... Después le damos. No es para eso. Espera, Darío, ¿cuándo...? ¿Cómo que hay que... Hay que... ¿Para buscar la camisa? Sí, sí. ¿Está con la vista? Hoy se supone que me llegue. Estoy esperando a que me llame. Y yo te la llevo, tranquilo. Ah... Vamos para la maca, le voy a decir. Donde va a caer... No, no, no. Tengo... Tengo los auspiciadores, papi. Tengo unos jabones humain. Déjame acompañarte con tu humain. Jejeje. Los auspiciadores ahí, papi. ¿Cuánto le di? 225. Ok. ¿Viste? Papi, molesta, molesta. No, no, no. Está en el techo, el pan. Retiro el pan. Vamos, 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 arriba. Ah, pero tú, miras en esta escuada, vi. Ay, dime que cuenta, caballo. Hey, what's up, sweet sex? Sweet sex. Sweet sex. Sweet sex. Sweet sex. Oh, no. Pero los que haya ahí. ¿Cuántos son ahí? Hacho, como 10. Un belay como 5. Un belay como 5. Un belay como 5. Un belay como 1. Que traga, que lindo. Que tipo en el gringo? Gringo! Gringo! Ya, lo, eh. 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 Buy load out. Buy load out. Buy load out. There, let's go, let's go. Dad, that's hot. Go on, go on. No, 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 no. Don't go 1. I'm on, I'm on. Holy drop. Ooooo. I don't even buy that fuck. No, 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 no. They're all that fucking lot. Right, man, right, on the bike. Doh. Noooooo. Ya muerta el gringo para el carajo, ya muerta el gringo. Son una mierda loco, que están metidos en la casa, los tres metidos aquí. Hey gringo, toma la manguera. ¡Maldiado! ¡Diablo! ¡No, David! ¡Tiene uno de vos de ti! ¡David! ¡No sé, David! ¡En la calle! ¡En la calle! ¡Sí, pero me están dando de otro lado! ¡Ellos tienen laras también! ¡Ellos tienen laras también! ¡Aaah! ¡Maldiado! ¡Esta es David! ¡Maldiado, papi! ¡Tengo en todo el lado caballo! ¡Maldiado! ¡Ah, yo compré el Loro! ¡El Nos! ¡Esta es Abuela! ¡Y para joder! ¡El Loro! ¡Un brazo! ¡Lo quiero ver! ¡Maldiado! ¡Ah, sí! ¡Chao, sí! ¡Chao! ¡Maldiado, estando aquí! Ah, ok... Ok... Están bailando, ¿no? ¡La Cric, papi! ¡Ah, ya, ya! que carajo el reto acuérdate porque si no te la van en el mapa tienes que acostarte tienes que acostarte si no vas a aparecer me vas a bajar hasta un tiro papi donde estan? abajo completo? yo tengo montado el ritmo a este derecha pendiente pendiente muerete muerete arriba 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 me tiro de arriba vamos de arriba de la escalera hay lora vaya arriba vamos vente 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 mira vente vente v Praja vete vente 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 no se si lo MARK me callan a alguien ¿Tienes una skin de un soldado? No ¿Y que tu tienes? ¿La tuya? ¡Ahhh cabrón! Dale, dale A mi me sale como que es una skin de un soldado Es verdad, no Vamos a ver Diablo pa' primero Verte los chavos ahí David, depende Voy por qué Me comí con mayo quechus Una minita esta Morda loco ¿Ustedes van a invitar a la chica después de este? No Yo creo que me voy una mano ¿Dónde cayó el logro? Ah, vete pa' el carajo Era eso cabrón ¿Qué le puedes pagar o qué pasó? Mala mía, pero no sé qué pasó Toma, toma los 4400 de aquí Ah, pa' irse, dale Dale, vete a César Mala mía, pa' verlo Claro, no sé qué pasa Deje cuatro mil y pico ahí Por eso lo hace Río ahí primero Espera, dámalo, dámalo Nooo No da 200 pesos 200 pesos 200 pesos No da No da Está Mala mía... Están llenos Toma, toma, toma Ahora los tenemos A ver Cosa Tego Y eso chato, me voy a dar a estar bien Vamos acá, cualquier cosa yo te invito y yo no salgo Pues yo no, no te salgo Se fue para el agua Se fue para el agua Hay un camperito arriba de prision por si acaso Arriba, arriba Maca el tuyo papi izquierda Mata el gaming, signo de número 4986301 Estamos bien, como dice Barbone Hay que coger el techo aquí Necesito placa papi Debi me podía haber comprado Ah papi, yo no estaba pendiente de eso Estaba pendiente de salir con vida A la mera picheta, dale Toma David, toma plata, toma David Dale ahí, dale ahí, dale ahí Vengan para acá ahora esta gente Vengan para acá ahora esta gente A la ópera Vamos, vamos, vamos Diablo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? De frente a mí, papi. Detrás de él, detrás de él. Detrás de él. Detrás de él. Detrás de él. No lo sé, pero... Sí, él venía detrás de él. No lo sé, pero... ¡Derecha, derecha, Demi! Por aquí. Demi, detrás del techo. Ahí está. ¡Qué bien! Está bien, una vida, una vida. ¡No, no! ¡Un tiro, Macal! ¡No, papi! Ese de arriba se quedó completo, papi. Se quedaron arriba. Bueno, bueno, bueno. No puedo hacer nada ahí. Sí. Llego extra. Te voy a subir a Macal. ¡Mira! ¡Ah, Macal! ¡No me vuelves la pedidita! Pero me vuelves, me vuelves. ¡Me lo digo! ¡Esa es la ropa ahí! Ya tú sabes, Maca robando kill de nuevo. Empezó. Sala de la zona a robar. ¡Va a seguir! ¡Va a seguir! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira ese hombre! ¡Ocho kill! ¡4500! ¡Padre!!! no no era para matar a era para matar a Doce con eso ay 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 papi con ese daño era para que matara a Doce Doce que ahora el gay mota es que no me aparece mota que ese DJ mota no pero ese es claro ese DJ mota no es un panita mio que quiere venir a jugar conmigo yo lo que voy a hacer es que le voy a dar el espacio yo me voy ahora a coger un brequecito papi le hago 4 horas y media ya si yo me voy ahora bueno juego muchachos nos vemos por ahi ahorita quédate ahi con Maca no si yo me voy yo me voy yo me invito a la espana para salirme yo para que el jugara por mi dale papi bueno gente dimelo papá dimelo el Lara saludito hermano pues estoy usando ahora la la esta buena buena esta buena buena yo también le estoy subiendo pero prefiero la NZ41 a esta eh la SNG no 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 tengo ninguna tengo ni la huelga donde bloquear no tengo no 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 la otra la mueva tampoco la tengo la Armaguerra esta pegando duro y la HD4 esa Blixen esta buena de rafaga así así que ya ya saben son las que están ahora la si el co son las que no y ¡Suscríbete!